Un asexo masculino sobre un colchón que estaba debidamente acondicionado para despistar cualquier línea de acción que permita la ubicación de ese cuerpo. Ya estamos trabajando bajo la dirección del Ministerio Público, los peritos, para la identificación del cuerpo y en las próximas horas estaremos dando resultados de la primera línea de acción que se viene realizando. ¿Es peruano o extranjero? Hasta este momento no ha sido identificado y ya en la morgue vamos a complementar con los peritos. ¿Unos de tortura, coronel, tiene el cuerpo? Hay evidencias que se corroborarán en la morgue, pero vamos a seguir la línea de acción que tenemos del escenario del crimen y prometemos dar los resultados que nuestra sociedad necesita. Calcaron que no es la primera vez que abandonan un cuerpo en la vía pública. La primera vez es en la casita que está al frente encontraron un cuerpo tapado en una frazada, ahora esta vez está tapado en un colchón. ¿A qué se debe esto? Nosotros queremos protección para nosotros mismos porque ya no se puede salir, hay robos a mano armada, eso es lo que nosotros tenemos. Cerca del penal Urigancho no hay pues una cámara que puede detectar este tipo de hechos de crímenes que está sucediendo en San Juan Urigancho, siempre constantemente, cada crimen que pasa hay veces queda impune. Todas las personas nos sentimos impotentes, asustados, con miedo, no podemos transitar libremente en la calle, señorita. Justamente en este punto, Avenida Santa Rosa, señor, ¿la incidencia delictiva es de todos los días? ¿Cuál es la modalidad? ¿Robo con armas al paso? Casi permanentemente, hace mes y medio, Comisaría Cantorrey ha encontrado a tres sicarios con arma en la mano acá en la avenida Bosque y Álamos y se lo llevaron a la Comisaría Lali Pincri. ¿Qué han hecho hasta ahorita? No sabemos la ciudadanía, a pesar que han sido encontrados con la masa en la mano, pero hasta ahorita no sabemos qué es lo que han hecho, en qué terminó. La presencia policial para evitar este tipo de crímenes. Información en vivo para Éxitos Unlima 95.5. Nos trasladamos hasta Breña con Karen Santillán. Adelante, Karen. Información en vivo desde el mercado, las flores y aquí las tomas de caja se encuentran preocupadas debido al alza de los productos de primera necesidad y es que el pollo se mantiene en ocho soles cincuenta. En tanto, el aceite más económico está costando ocho soles con setenta céntimos y los huevos siete soles. Ellas han manifestado que están optando por dejar de consumir algunos productos como el pollo para reemplazarlo por un huevo frito o algunas menudencias. Escuchemos. Cada vez todo sube, sube, sube. Sube todo, pero no suben los sueldos. Y en realidad, si antes compraba diez panes, un ejemplo, ahora tengo que comprar seis. Y el pollo también nos decía que ha tenido que reducir las fresas el consumo de pollo. También, todo, en todo. Ay, Dios mío. Yo no soy ociosa, trabajo y no me alcanza. Usted trabaja, pero igual no me alcanza. Y eso no significa que yo sea una ociosa. ¿Cuántas horas trabaja usted, por ejemplo? Yo trabajo diez. Se mostraron también molestos, indenados por las palabras del presidente de la República, Pedro Castillo. Hay que recordar que se ha anunciado ya el café internacional de víveres debido a la insuficiencia de fertilizantes para atender la gran demanda. Éxitos a Perú en Lima, 95.5. En mayo, la voz de las madres del Perú. Dos de la tarde con diez minutos. A continuación, éxitos a deportes. A continuación, éxitos a deportes. A continuación, éxitos a deportes. Los de la tarde con diez minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Hola, Oscar. ¿Qué tal, Gonzalo? Saludos para todos. Empezando la semana ahora sí con el periodo FIFA. Con frío afuera y con calor adentro. Exactamente. Cambiamos de temperatura, esperemos que no de humor en este programa de dos horas. De este calor. Ya activándose el fútbol de selecciones, ¿no? Son dos jornadas FIFA en una que arrancan hoy. Se sumó Gianluca a La Paula también. Perú en Barcelona. Pensando primero en el último ensayo, que es frente a Nueva Zelanda. Por cierto, transmisión de exitosa el día domingo. Desde las 10 de la mañana estaremos con todo el equipo. Jorge Kiefer en la narración para ese duelo que será la previa de lo que se viene. Sí, pero bueno. Y al día siguiente juega Australia con Emiratos Árabes Unidos. ¿Hasta qué punto ese partido se va a jugar con exigencia, no? No, pero es un duelo para juntar al equipo. Es medio weberín, ¿no? Bueno, los partidos de preparación, los partidos amistosos, no tienen intensidad de partido oficial. Pero hay que jugar. Hay futbolistas que necesitan minutos. Como el caso de Carrillo. Vamos a ver cómo llega Advincula. Repareció Carrillo. Sí, jugó casi media hora en el partido del Alilá. O sea que ya está allá. Advincula es el que no va a jugar ese partido, ¿no? Y van a tratar de que llegue, este... Hay buenas noticias respecto a Víncula. Podría llegar. Sí. Pero la falta de ritmo futbolístico. Pero recuerda que jugó la final, ¿no? Entonces, aún así, estaría sin jugar. Porque el último partido con Boca, que fue la final que le ganaron a Tigre, lo jugó 90 minutos. Claro. Y desde ahí... Claro, la gran diferencia con Paolo Guerrero, ¿no? Que no jugaba seis meses. Claro. Después... Y quedó confirmadísimo que ya no viaja allá. Ya no viaja allá, ¿no? Bueno, sí, Valencia acá le ponía todos los soles para... No te olvides que Gareca de alguna forma dejó la puerta abierta en sus comentarios en la conferencia, ¿no? Pero bueno, ya se acabó el tema. Se acabó. Hablemos de los que están. Así es. Hablemos de los que están. Para tranquilizar a la gente. Dos cortitas, tres y media, Liga 1 en acción. Sí. Huancayo juega contra Alianza Atlético de Suyana. Ahora, aquí Melgar apuesta por el empate. Quiere que el empate... Claro. ...sea el resultado final porque de esta manera ambos se restarían puntos y ellos continuarían en la punta del campeonato con 34 unidades. Si Suyana gana, sumaría 31. Si el cuadro huancayino saca tres unidades, llegaría a 30. Por lo tanto, pase lo que pase en este duelo, Melgar seguirá en lo más alto del campeonato. Y a las 7 de la noche, Alianza enfrenta a Cienciano del Cusco. Partido que se juega en Matute. Ok. Bueno, este... Melgar tiene una diferencia ya de seis puntos. Por eso es que le conviene el empate de Alianza de Huancayo con Alianza Atlético. ¿No? ¿Es favorito Huancayo jugando el local? ¿O no? Sí. ¿No? Sí. Ahora, si gana Alianza Atlético, que sería el peor escenario para Melgar, este... Claro, a Melgar le conviene en todo caso que gane Huancayo, pero no te olvides que Huancayo tiene un partido pendiente contra Alianza. De acuerdo. O sea, el mejor escenario para Huancayo es... Hoy día que gane Huancayo, ¿no? Su mejor escenario. Llega a 30. Claro, y si le gana el pendiente a Alianza, llegaría a 33 y se pondría a uno en Melgar, ya los dos con todos los partidos jugados. Ya, ¿y qué le queda a Melgar? A Melgar le toca... Bois. Sí. Luego le toca a Grau en... En... En Arequipa. En Arequipa. ¿No? Y Suyana. Y Suyana. Claro. Ahora, antes de Suyana, le viene Cali. Bueno, depende de sí mismo igual, ¿ah? Depende de sí mismo. Le viene Cali. Deportivo Cali a fin de mes, ¿no? De acuerdo, pero bueno. Bueno, vamos a ir hasta Barcelona, a Cataluña, donde está Silvio Valencia, con todas las noticias de la selección peruana. Ya están todos, ¿no? ¿Quién falta? Me imagino que estarán todos, ¿no? Pero... ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Gritan por acá. No, en Barcelona no gritan a la Madrid, pues, Gonzalo. No, ¿acá? En Barcelona no. Acá en Lima, muchos se han festejado. En Barcelona se dice Visca Barça, señor. Ah, yo aposté por Liverpool, ¿ah? ¿No dan el visto bueno, producción, ah? Perdí. Producción, por favor, nos avisa. A ver, ¿nos escucha Silvio Valencia o no? Sonriente. Silvio, dale. Estás pasándola. Gonzalo, ¿cómo le va a Oscar? No sé cómo me notan ahí, pero estamos desde la Plaza Cataluña. Yo no sé ese equipito del Real Madrid, cómo salió campeón. Yo realmente estaba en el avión y me enteré que perdió mi equipo de Liverpool, asado, llegando al aeropuerto de Barcelona. Pero bueno, hoy día estaba revisando rapidito de ese tema, lo han, este, en el ayuntamiento de Madrid, lo han, este, le han dado toda la bienvenida, toda una ceremonia. Y cómo está Figureti, es la alcaldesa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la alcaldesa? Ayuso. Ayuso. Le encanta, le aloca la peliculina, me dice acá mi camarógrafo Ayuso. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Qué tal se ven las imágenes de la Plaza Cataluña? Bien, bien. A ver. Lindo, lindo, lindo. Buen camarógrafo. Muy bonito. Lindo. Esa es la Plaza San Martín, parece, Silvio. ¿Cómo se llama? Qué linda plaza, Silvio. Qué linda plaza. Mira, mira esa pileta hermosa. Eso que usted... Qué belleza. Es impresionante, aquí la Plaza Cataluña. Qué lindo, ¿no? Viene la mayoría, ojo, de los extranjeros. Es como una plaza de armas. Aquí se hacen, por ejemplo... Una plaza turística. ...manifestaciones, aquí arranca todo. Y es la plaza principal. Linda. De Barcelona, ¿no? Linda, linda. Hemos salido desde aquí porque le dije a mi camarógrafo salir del hotel. No, no, no. Ustedes son muy bien. No quieren salir. ¿Para qué? Se nota los años de experiencia, Silvio. Y ojo, ¿ah? Sí, 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 sí. Y aquí está bonito porque acá está el corte inglés. Acá está el banco. ¿Cómo se llama este banco? El Banco de España. El Banco de España. El Banco de España. Fónqueme el Banco de España, a ver. Ahí tengo ahorrado yo mi plata. Ahí tengo ahorrado mi plata. Págame el carajo. En lo futbolístico. En lo futbolístico. Hoy entrenó la selección. Entrenan también mal. ¿Por qué no se van a entrenar a Perú lo de la selección? Lejísimo se entrena en la selección, ¿ah? Ahí estaba. ¿A cuánto está, Silvio, el complejo San Cugat? En lejos. En lejos. ¿Ah, sí? Está lejísimo, ¿ah? Está más o menos a 40 minutos. Ay, ay, ay. Está a 40 minutos más o menos. Es lejos. Ah, 40. Y obviamente tirarse de ahí un taxi. Yo normalmente, yo viajo en taxi. Son 40 euros, 45 euros. ¡Hala, miércoles! Claro, ah. Mi bolsa de viaje solamente me han dado, mi bolsa de viaje me han dado 10 mil dólares. No me está alcanzando. Silvio, y para llegar a la sede de entrenamiento, ¿hay algún transporte público? ¿Cuál es la otra alternativa para no pagar los 40 euros? No, ay, 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 no. Hay metro, hay metro, hay tren, pero demoras, pues, ¿no? Claro. De hecho, que el tiempo... Demoras por lo menos hora y media, ¿no? Te traslado el mayor. O sea, tienes que levantarte... Caramba. Hora y media, y ellos van con bus. A ver. ¡Exitosa! Hoy, Luis Advíncula fue a una clínica acá. Lo sacaron, digamos, por el lado del hotel para que no vea la prensa. Fue a hacer exámenes. Yo creería que es duda lo de Luis Advíncula, si va a jugar o no. Vamos a ver si llega o no. El último que ha llegado es Luis Carrillo, André Carrillo. André Carrillo sí va a jugar el partido, porque jugó 27 minutos allá. La duda es Advíncula. Pero, creería, me la voy a jugar es que llega. Yo también creo. Me la voy a jugar que llega. Lo he visto con buen semblante. Va a llegar Luis Advíncula. La selección está entrenando todos los días a partir de las 9 de la mañana en San Cugat, en este centro de alto rendimiento. Ahí entrena la selección. Lo que a mí me da mucha bronca es que vinieron algunos dirigentes con sus esposas. Yo reitero, no tengo nada contra las mujeres. La gran pregunta es, ¿habrán pagado su pasaje los presidentes a las esposas o han venido con plata de la federación? Porque los veía acampante, entrando al hotel. Gratis. Pero bueno. ¿Sabes qué, Silo? Te cuento un dato. Te cuento un dato con respecto a eso, ¿no? Porque Agustín Lozano se ha encargado. No ha llegado Lozano, ¿ah? Sí, mira, te cuento que el que ha gestionado todas las invitaciones ha sido Agustín Lozano. Él ha repartido hasta el portero de su casa las invitaciones porque el Charter tiene capacidad prácticamente para 200 personas. Sin embargo, a Lozano le dijeron, señor Lozano, usted está invitando, pero la empresa del Charter te cobra mil dólares más por persona, aparte del pago total. O sea, porque hay que pagar impuestos, hay que pagar diversos servicios. Claro, claro. Y cuando se enteró de eso, empezó a bajar gente del avión. Pero a algunos ya, por Roche, le dijo, ok, vayan nomás que esto asume la federación. Así ha sido la figura. Correcto. A ver, también, gracias, Ojita. En lo futbolístico, la selección va a seguir entrenando. El partido es el domingo, 5 y media. Es lo que manejamos acá, 10 y media hora de Perú. Vamos a estar presentes. No sé si están pasando las imágenes porque tengo el retorno solamente por el... Sí, sí. Pero nosotros entramos a la cancha del Español, ¿ah? Sí, sí, ahí está. En exclusiva. No lo tiene nadie. No lo tiene nadie. Nos metieron al campo y el que cuida el campo es un peruano. Vaya historia. El que cuida el campo es un peruano. El campo natural. Ahí están las imágenes. 40 mil espectadores va a tener este escenario. Ahí está. Entonces, eso fue lo que pudimos obtener. Y luego ya dijo, ustedes han tenido suerte. Mañana me voy a Lima por un mes. ¡Ah, su madre! Qué buena. Y prácticamente, prácticamente, como se dice, fuimos quien habla y Negrini, los afortunados. Qué bien, qué bien. Prácticamente se lo han perdido. O sea, nos ha contado... Al que madrúa, Dios lo ayuda. Silvio, ¿y qué tal el estadio? ¿Te sorprendió la infraestructura? ¿Te sorprendió las localidades? ¿O normal? No, no, no me sorprendió tanto. No tanto, Óscar. Normal, normal. Normal. No me sorprendió. Lo que me ha sorprendido es la ciudad. Es una ciudad muy... Muy linda. Muy, este... ¿Cómo le puedo decir? Mucho turismo. Es una ciudad que tiene mucho como... Tú caminas hacia arriba. Mucha, mucha... Las calles son hacia altura. Ah, no es plano. O sea, no es altura total. Claro. No es plano. Ahí está. No es plano. Tú caminas siempre. Una linda ciudad, Barcelona. Obviamente que no están de acuerdo. Ellos con el triunfo del Real Madrid. Lo aceptan. Pero lo aceptan. Silvio. ¿Qué se va a hacer? Silvio. ¿Qué? Dime. Estamos con la imagen. Dime. Estamos con la imagen donde estás en el vestuario. Agarró la pieza y lo... ¿De quién? En la pizarra, en la pizarra. En la pizarra. ¿Qué? Después hay una banana, un plátano. Ah, en la pizarra. Sí, 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 sí. Oye, qué lindo vestuario. No jodas. Qué lindo vestuario. Silvio. Ese vestuario parece el box donde fuimos hace dos semanas, un viernes. Sí, 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 sí. No, se parece al de Cumaná. Qué lindo, lindo, lindo. Sí, 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 sí. No, sí. Ahí va a estar alojado Perú. O sea, ahí van a... Van a ser su... Claro, ahí es el vestuario de Perú. Sí, pues no. Claro. Ese es el vestuario del equipo local. Ya, 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 no sé si ven. Ahí están los nombres. Sí. Claro. Claro. Sí. De los jugadores. Pero, viste la pizarra y parece que... Ahí había una pizarra. Sí, te dio un miedo. Te dio un miedo la pizarra. Y yo pensé que ibas a hacer la flecha, todo, ¿no? Pero, pero al final agarraste un plátano. Creo que había ahí, ¿no? Sí, 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 ahí estamos. Y después... Sí, no había, había un plátano que nos habían dejado, creo. Sí, sí, sí. Este, ese era... No sé, pero bueno. Ahí están las imágenes. Y ahí ya estás tomando ya la cancha. Ya la cancha. Ya se ve espectacular, ¿ah? Sí, 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 sí. La cancha. Linda la cancha. Capacidad para 40 mil. Me decía acá, me decía acá mi compañero, este... Mi nombre, este... Alfonso Morales. Que acá el tema, por ejemplo, es distinto, ¿no? Por ejemplo, tú pasas, por ejemplo, Perú... Perú está en Chaclacayo. Está en Chaclacayo concentrado. Y Chaclacayo obviamente tiene, tiene su ayuntamiento, su alcalde. Y tiene todo, esa parte. Igual el de San Isidro, así, ¿no? Ya. Su distrito. Claro. Barcelona a mí me ha sorprendido. Lindo. Es una linda ciudad. Es un poco de arriba lo que dice. Ahí me voy a comprar un par de zapatos. Carísimo. Carísimo. Arriba, arriba, a ver. A ver. Carísimo. En el corte inglés. Carísimo. En el último piso. No, está barato, Gonzalo. 120, 120, 120 euros valen por zapatos. Pero deben ser buenazos, ¿ah? Deben ser buenazos. Eso te dura para toda la vida, creo. Acá están todas. Pero la idea es conversar, a ver, con la gente. A ver, porque eso lo quito. La ciudad, la plaza. A ver, por acá hay unas chicas. A ver, a ver, por acá. A ver. A ver. De repente no me hacen caso, Gonzalo. No, sí que hacen caso. A ver, a ver, acá, aquí, aquí atrás. El micro es poderoso, vamos. A ver, vamos a ver, vamos a ver si las enfocan, a ver. A ver, vamos a preguntarles dónde son ellas. A ver, a ver, le vamos a preguntar. A ver, a ver, le vamos a preguntar. A ver. ¿Qué tal, amigos? ¿De dónde son ustedes? Sí, es verdad. ¿De dónde son? De Colombia. De Colombia son, miren. Yo soy de Perú. ¿Y qué tal? ¿Qué les parece Barcelona? Precioso. ¿Les gusta? Muchísimo, muy lindo. Pero Perú es hermoso también. ¿Y de qué parte de Colombia? Bogotá. Bogotá. Yo soy de Cali. Cali. De Cali no soy. ¿Y qué tal? ¿Cuándo llegaron aquí a Barcelona? ¿Es caro, no? ¿O barato? Bueno, es más barato que Madrid. Es más, es más, es más, es más caro, ¿no? Sí, sí, pero es muy lindo. ¿Y cuánto tiempo se van a quedar aquí? ¿Un año se van a quedar? Dos meses. Dos meses. ¿Hay plata, entonces? No mucho. No mucho. Bien, gracias. Gracias. Toda la familia. Sí, sí. Toda la familia. Están aquí. Han venido también de, han venido de turismo, Gonzalo. Silvio, Silvio. Para dos meses si hay platita. Silvio. Sí. Arrímate a ese flaco que está con toda su familia. Tiene plata como canche, sea. Vamos a ir por acá, vamos a recorrer por acá, a ver. Linda plaza, linda plaza. Vamos a ver, a ver qué más hay por acá. Acá vamos a ver, acá está el papá de Oscar Paz, creo. Está pasando por acá, a ver. Acá, acá. A ver, su nombre, ¿ustedes son españoles o no? ¿De dónde son? Nada, nada, no. Nada, son molestos, son molestos. Son asados, son asados. Y mira, y mira, esta plaza de acá, esta plaza de acá. Ahí, 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 ahí. Tiene que ver que la gente viene a entregar las palabras. No, esas son musulmanas, 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 musulmanas. ¿De dónde son? Faría. Faría, un momentito nada más. Faría, nosotros somos de Perú. ¿Algún saludo puede mostrar o no? Yo no quiero. No quiero. No quiero. Te asustan. No quiero. Esa es media gitana, creo, ¿no? Muy feo, muy feo, dice este señor. Sí, sí, sí. ¿De dónde son ellas? De la India. Son de la India. De la India. Mira, acá la gente le entrega las palomitas. De la India son. A ver, a ver. Silvio, hasta ahora no te... Silvio, no te hacen caso ni las palomas, Juan. Dime. No te hacen caso ni las palomas. No, los colombianos me hicieron caso, por lo menos. Por acá creo que hay una pareja de... Silvio, Silvio. A ver, vamos a preguntarle. Silvio. Sí, sí. Ayompe, Ayompe. Ayompe, Ayompe. ¿Ustedes de qué parte son? ¿Cómo le va? A ver, a ver, dame chiquito. ¿De Honduras son ellos? ¿Ustedes de dónde son? De Honduras. De Honduras. De la colonia residencial Red del Puente. ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo aquí ya viviendo en Barcelona? No. No, vengo de vacaciones. ¿De vacaciones? ¿Cuándo llegó? El... ¿Qué, de ayer? Antes de ayer. Antes de ayer. ¿Y le gusta Barcelona? ¿Es bonito o feo? Es bonito. Es bonito, ¿no? Sí. Pero es caro, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántos euros ha traído? Mil euros. Mil euros. ¿Me puede dar a mí los mil euros o no? Ya, pausa. Ya, dale, dale. Hola, hijito. ¿Tienes a Migdazol en Spray? Claro, señora Bartola. ¿Pero qué pasa? Eh, ¿está mal de la garganta? ¿Se le va la voz? No, mi amor. Amigdazol no solo es para la garganta. Y te lo digo cantando. Para la carraspera y pa' la inflamación. Médicos y dentistas sugieren a Migdazol. Para las heriditas, aftas y pa' el dolor. Siempre te recomiendan que uses a Migdazol. Amigdazol en Spray. Alivia la carraspera, inflamación y el dolor por heridas, aftas y lesiones en boca y garganta. Sí, mi amor. Confianza de siempre. La joya más preciada de la familia merece lo mejor en su día. Por eso, en el mes de mamá, la Nueva Lima le ofrece los mejores precios para obtener su lote y construir la casa de sus sueños. Tenemos lotes de 125 metros cuadrados a un superprecio de tan solo 12.600 dólares o 50.400 soles por pago al contado. Con 40% de áreas libres cerca al mar, sin contaminación ambiental, sin caos vehicular, sin inseguridad ciudadana. Y para coronar a la reina de la casa, la Nueva Lima sortea una sortija de oro amarillo de zafiro de 18 quilates con 14 diamantes naturales con certificado de calidad de origen nacional e internacional. Llámanos al 942-015-226. Nueva Lima, nueva vida. Véase términos y condiciones en nuestra página web www.nuevalima.com Todo el Perú celebra este sábado 4 de junio el aniversario de la primera radio en Cumbia, la caribeña, y en el mejor escenario, la explanada de Plaza Norte con Corazón Serrano. Papilón, marisol, marisol, no te creas tan importante, los cinco de oro, Tony Rosado, Brian Arámbulo, te juro que te amo, armonía 10, caribeños, Corazón sensual y candela. 4 de junio, desde las 5 de la tarde, en la explanada de Plaza Norte, animación de la Chola Chabuca, mujeres gratis de 5 a 7 de la noche, entradas desde 30 soles en vaop.com Universal LED, sigue creciendo, ahora contamos con más de 700 señalizadores ubicados en las esquinas más transitadas de Miraflores. Ideales para potenciar tu marca y generar recordación. Además, kioscos publicitarios dentro de las avenidas más emblemáticas del distrito. Muéstrate con Universal LED y eleva tu marca. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, exitosa noticias, y mantente al día con la información. En YouTube, somos exitosa noticias. ¡Vamos con Penetro! ¡Penetro, señores! ¡Penetro, música, señor operador! Gracias, muchachos, por mantener el sueño con vida. Todos queremos ver a Perú en el Mundial y ahora toca prepararnos en modo Penetroforte. ¡Penetroforte, pues! Para seguir dejando todo en la cancha de una vez, hermano, anda y compra Penetroforte. Eguince, escalabres, torcedura, olor de espalda, todos tus problemas acaban con Penetroforte. Ok, nos vamos a esa plaza hermosa. Es una torre de Babel, ¿no? Linda, linda. De todas las nacionalidades del mundo. ¡Qué linda, realmente! En cinco minutos hemos visto a personas de la India, de Honduras, de Colombia, y así desfilan diversas nacionalidades por Barcelona. Ok. Lo confirma producción, ¿ah? Si estamos con Silvio o si no, vemos el recorrido que ha hecho por el Estadio del Español, que estuvo muy bueno también. Ok, está Silvio ahí. ¡Silvio! Ahí está. Oscar. Te escucho, Silvio, perfecto. Sí, sí, hay que agradecer también a los amigos de Estación, a la gente de Estación 715, calidad que rinde más, ¿ah? También que está apoyando en esta Estación 715, acompaña a la Selección Peruana y exitosa, ¿ah? Estación 7.15, calidad que rinde más, acompañando a la Selección Peruana en este periplo que estamos en Europa. Vamos a ver si conversamos aquí. Hay una pareja, creo que son uruguayos o argentinos. No sé, a ver, lo vamos a pillar. A ver, a ver, a ver, a ver si nos acercamos. ¿Qué tal? Una preguntita, ¿cómo le va? ¿De dónde es? De Argentina. De Argentina, mira, a ver, a ver, a ver, te decía, te decía. Yo también soy de Argentina. Sí, yo soy de Salta. ¿En serio? Claro. A Salta. De Salta. Uy, yo paro saltando entonces. No, no soy de Salta, soy de Perú. ¿Cómo lo vimos que tomando el mate aquí? Sí, señor. ¿Y qué tal? ¿Le gusta Barcelona o no? Sí, sí, muy linda Barcelona. Estamos acá de visita, vacaciones. De visita. ¿Y es caro para los argentinos? Debe ser caro, ¿ah? Es bastante caro. Es bastante caro. ¿Y cuántos euros ha traído? ¿10.000, 30.000? ¿Cuántos euros trajo? Sí, un poquito más que eso, unos 100.000 más o menos. No sea chismoso, no pregunte. ¿Y qué tal? ¿Cuántos días se va a quedar? ¿Qué le parece? ¿Vio algo de fútbol? ¿Qué es lo que más le atrae de Barcelona? A ver, dígame. Yo también he regado recién ayer. La verdad, la ciudad en sí, la gente, como el ambiente que se vive en Barcelona, lo más lindo de deporte, la verdad, hasta ahora nada. Está ganado porque el campeonero Real Madrid aquí. Sí, ¿no? Acá nosotros, tal vez conmigo de fútbol no sería lo más adecuado. No, no te gusta mucho el fútbol. Si pongo a que sea argentino. Sí, ¿por qué? Qué raro. ¿De qué parte de mí me voy a ir de Argentina? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Yo he vivido por el obelisco, he vivido ahí por la valle he vivido yo. ¿De verdad? ¿No sí te digo? No, no, sí, sí, también. A mí me encanta la Argentina. Las facturas, me encanta, se come muy buena carne, se come bien. Me gusta la cumbia villera, todo me gusta la Argentina. Es la Europa y Sudamérica, ¿no? La Argentina. Ojalá. No, te digo por toda la ciudad que se parece. Unos parecidos, arquitectónicamente, sí. ¿Y estaba con la novia aquí que se fue o no? No, no, es mi prima. Ah, es su prima. Cuidado. Ah, la novia está por ahí que no quiere salir el mejor. No. Escúchame, y la última. Diga. Y este, ¿por cuánto tiempo te quedas? ¿Un mes? ¿15 días? Eh, no, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Ya mañana retornan ya? Sí, ya mañana volvemos. Este es el final de un viaje. ¿De un viaje? ¿De cuánto tiempo fue el viaje? ¿De cuánto fue la hora? Más o menos dos semanitas. Dos semanitas, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y ahora lo habían decidido a Barcelona? Eh, sí, era el final del viaje. Era el final del viaje. Bueno, mándele un saludo, pues, bueno, nos están viendo en el Perú, usted, eh, sudamericano. Hicha de River. Nosotros vamos a jugar un partido aquí, clasificando, para ver si vamos a Qatar, frente a Emiratos. Vamos a ver qué pasa con Perú. Y nos entrena un argentino, Ricardo Careca, un argentino nos entrena. Exactamente. Bueno, lo mejor para Perú, los hermanos latinoamericanos siempre unidos. Esperamos vernos allá. Cuídese, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Cuídese. Gracias, ahí está. Un compatriota, no es compatriota, él es argentino, respeta a la Argentina, señor. A ver, vamos por acá. Por acá, ¿qué hay? Vamos a ver, vamos a caminar. ¿Me copia o no? Sí, excelente, excelente. Está muy bueno el recorrido. Mira qué linda esa. Ese es para caminar con bicicleta, motos. Esta sí se va a enamorar Oscar Paz, ¿eh? Oscar Paz. Oscar Paz se va a separar aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, Silvio, ingrese. Vamos, Silvio, con fe, ¿ah? Con fe. Tienen cara de malas, ¿ah? ¿Le puedo entrevistar un ratito, por favor? Sí, un minutito, nada más. ¿De dónde son ustedes? No, no, que no, no. ¿Por qué? Dí que estás regalando plata. Pero un minutito, no le quito más. ¿De dónde son? Dijo que no, que no queremos, gracias. Ay, que no quiere. No queremos, ¿cómo lo digo? No, no, no lo pueden decir. Que yo digo que sí. Que no, no entendemos, ¿no? Que sí, yo quiero. Bueno. Ya, dale, Silvio, dale. Siguiente, siguiente. Son, son de acá, de Barcelona. Oye. Ya, pásalo, va, pásalo. No, 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 no. Igual se despiden, igual se despiden. Oscar. Silvio. Oscar. Qué pesado este peruano de mierda dice. Escúchame. Qué pesado dice. No, y acá, acá, como se dice, te pueden hasta multar porque tú no puedes. Acostar. O sea, te dicen no y ya está. Claro, si es no, es no y listo, ¿no? La chica, claro. Seguimos el camino, no hay problema. Claro, es no. Está muy bien, está muy bien. ¿Sabes qué pasa, Silvio? Silvio, se veía que estaban conversando. Se veía que estaban conversando un tema serio. Sí. Sí. Estaban conversando un tema serio. Sí, sí, sí. Así interrumpió, así interrumpió una conversación. Mira, los que están atrás tuyo, hay como cuatro, ¿no? Hombres. A ver, aquí a la chica le voy a decir que me invite a ver su sándwich. Ahí está, es así. ¿Me puede enviar su sándwich o no? ¿De qué parte eres tú? Vivo en Sabadell. Vivo en Sabadell. Una chiquita nada más. ¿Qué sándwich de qué es? Es de Jamón Serrano. Es de Jamón Serrano, muy linda. Son las de Sabadell. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Barcelona siempre viene a visitar Barcelona? Sí, bueno, trabajo aquí. Ah, trabaja. ¿Y en qué trabaja? Estoy en una tienda. En una tienda. ¿Y le gusta el fútbol o no? ¿Poco le gusta? No. ¿Messi? Sí, sí, claro. ¿Es el mejor jugador del mundo, Messi, o no? Sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Conoce Perú? ¿Le suena Perú? Algo. ¿Machupichu? ¿Por qué le suena Perú? ¿Qué es lo que le viene a la mente? No lo sé. No lo sé. ¿Machupichu? Es un país. Es un país. ¿Es un país? ¿Es un país? No sé. Así es. Y la última. ¿No le gusta el fútbol ni geografía? ¿Se ganó aquí en España o no en Barcelona? Si yo me quiero venir a venir a trabajar de Perú acá. Sí, sí, puedes venir. ¿Puedo venir? Sí, sí, sí. ¿Pero me puedo casar contigo o no? No, no. Ya casada. Es una broma. Cuídate. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. La chica. Bien como ella. Ya te enamoraste. Respeto a Zabadel. Me ha dicho. Silvio. Oye, por acá sigue pasando. Por acá, mire también. Uy, no quieren por acá. No, es un ponca. Por acá. Nipom. Nipom. A ver, ¿qué tiendes esta? El hard rock. ¿Quién vamos a entrar ahorita? El hard rock café. El hard rock café. Claro. Ahí puedes comer sanguchitos, tomar traditos. Por acá vienen más turistas por acá. Escuchar un poco de rock. Ahí están dos chicas. Vamos a ver la última. A ver, muchachos. A ver, vamos a ver. Ya, esa sí, esa sí. Están felices. Muy buenas tardes. ¿Le podemos quitar un minutito, por favor? Sí, tiene vergüenza ella. Tienen vergüenza. Que no. ¿Dónde va a salir eso? ¿Dónde va a salir eso? Dice el señor. Acá son bravos. O sea, no, no. Y no es que no les gusta. Pues es normal la cámara, ¿no? Silvio. ¿Cómo dejan aquí las motos? Es un tema también futbolístico, ¿no? Sí. Yo le preguntaba aquí a mi camarógrafo que se llevan las motos. No, me dice acá, respeta la gente. Claro. Silvio. Aquí en España, ¿no? Silvio, Silvio. Toma esa toma de allá, ¿qué vendría a ser? El hotel. El hotel, ¿no? Iberostar. El hotel Iberostar. Ah, su madre. Bueno, compañeros, a ver, acá tenemos... Silvio, Silvio. ¿Cómo? Silvio. Sí, son caros. Acá están las mejores tiendas. Acá está todo. Está todo. Ahí está, ya, ya. Las tiendas más importantes, ¿no? Ya, ellas, ellas. Ellas, ellas. Hay de todo aquí, ¿no? Ellas, Silvio, ellas. Luis Butón. Atrás. Vamos a comprar toda esa ropa. Ahí voy a conversar con un caballero. A ver, sin nombre. Bueno, no quiere, se va. Ellas, sí, tímido, ¿no? Ellas. A las chicas. Señor, le podemos quitar un minutito. Ah, no hablan español. A las chicas, a las chicas. Por acá. Ellas, ellas. ¿Ustedes de qué parte son? ¿No hablan español? Usted se habla español. No, no. ¿Sí? No, no, me ha dicho no, sí. No hablan español. Correcto, respetamos. No hablan español. Ya que hay una amiguita que sí debe hablar español. Ella es jugadora de basque, creo. A ver, sí, dos minutitos, nada más. Un minuto, nada más. Un minuto, nada más. No más, no te pido más. No te pido más. Un minuto. ¿De qué juegas? ¿De qué equipo juegas? No, llegó tarde. Llego tarde, dice. Llega. Se va a entrenar ella. Mira. Oye, se van a entrenar. No nos dan bola. Creo que somos de Alemania Federal. Acá, mire, 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 por acá. No, qué belleza, no. No, sí. Ahí voy a preguntarle a esta chica, a ver. No, está más apurada. ¿Le puedo quitar un minutito, por favor? No, no puedo. ¿Por qué? Porque espero el tren. Ah, espera el tren. El tren. Se le va el tren. Uy, uy. Se le va el tren. Me voy en mi moto, entonces. Ándate tu moto. Súbete a... Súban, agarra tu moto, Silvio. Qué lindo es, Barcelona. Yo quiero quedarme por acá. ¿Usted cree que me pueda quedar por acá o no, compañero? Fontanela. Ese es para el metro, ¿no? Mira, ahí está la señal, ¿no? Fontanela, ¿qué más dice? ¿Cuál? Urquinoa. ¿Cuál? Urquinaona. Atrás, atrás, sí. Esto, enfócale. Plaza Cataluña, enfócale esto acá. Vía Laetana. Plaza Urquinaona. Es otra plaza, más adelante. Allá. La Ietana. Vía La Ietana. Vía La Ietana. Son las calles y las avenidas. Son las calles y las avenidas, ¿no? Fontanela. Caquetá, también dice. Y Vía La Ietana. Son las calles, ¿no? Y ustedes están en la Plaza Cataluña, ¿no? A nuestro informe desde... Queríamos hacerlo algo distinto, ¿no? Exitosa. Para que la gente pueda conocer... Muy bien, muy bien. ...esta parte de la Plaza Cataluña, que hemos venido desde temprano. Hemos salido... Vamos a ver, a preguntarle a la amiguita por acá si nos puede invitar. Señorita, ¿le puedo quitar un minutito, por favor? Aunque está con los auriculares, ¿no? ¿Le puedo quitar un minutito? Sí. ¿De qué parte es usted? De Barcelona. De Barcelona. Ah, ella es de Barcelona. Hinchas, ¿de qué equipo es usted? Del Madrid. ¡Del Madrid! ¿Y por qué del Madrid? Porque mi pareja es del Madrid. ¡Tu pareja es del Madrid, Gonzalo! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Debe estar feliz tu pareja. Sí. Sí, sí. Porque ganaron ayer o algo así. Sí, algo así. ¿Qué tal? ¿Es bonito Barcelona o no? Bueno, sí. ¿Qué les voy a decir? Para nosotros nos parece espectacular. ¿Tú a qué te dedicas? Soy panadera. ¿Panadera? ¿Y tu novio? Nada. ¿Nada? De momento nada. De momento nada. Y escúchame, ¿qué es lo mejor que tiene Barcelona? ¿Qué podría visitar si yo fuera, soy yo turista? ¿Qué tendría que conocer? El Parkway. ¿El cómo? El Parkway. ¿El Parkway? Sí. Es muy bonito. ¿Qué más? ¿Hay playas nudistas o no? Sí. ¿Hay también? Sí, por la Barcelona estoy seguro que las encuentras. ¿Es normal aquí eso? ¿Las playas nudistas? Sí. ¿Sí? Sí, bueno, a ver, está cerrado, no se ve del todo, menos que no vayas. Correcto, correcto. ¿Tú conoces Sudamérica? ¿Conoces algún país en Sudamérica? No. ¿No? No he ido a ningún lado. ¿A Perú? No he viajado. Bueno. ¿Y ahorita dónde te estás yendo? A casa, que plego ahora y ya para casa a cenar. Bueno, cuídate pues, un saludo para Perú. Muchísimas gracias, que vaya bien. Que arriba Perú, puedes ir arriba. Arriba Perú. Ahí está. Ahí está, muy bien. Dios, ahí se va. Muy bien. Muy amable la chica. Muy amable. Muy gentil. Mira otra chica por acá, se va. No, esa tiene una cara de mala. Se va con su maleta, se va de viaje. Sí, creo que los que van en sentido contrario están más tranquilos que los que van hacia... Cataluña, compañero. El otro lado de la plaza. Ya creo que le vamos poniendo... Silvio, Silvio. ... punto final a todas. ¡Exitosa! Ustedes saben que aquí cuánto el tema de las mujeres es un 60% mujeres, 40% de hombres, ¿ah? Ah, mío. Aquí hay muchas mujeres, pues el promedio de mujeres es más que el de los hombres, ¿ah? Se nota. Juan Pablo Torres quiere vivir en Barcelona. ¡Barcelona! ¡Barcelona! Realmente espectacular. Hay gente que no quiere que le quiten un minuto, ¿no? O sea, gente que va a hacer sus labores, no le da un minuto. No, no, es que no le gusta, pues no. No le gusta mucho, ¿no? No le gusta mucho. Pero qué espectacular la plaza. Qué espectacular. No le gusta mucho. Lindísima. Lo que pasa es... Mira ese fondo que tienes, ese fondo que tienes... Hay mucho turista. Ese fondo que tienes, por ejemplo, es una escultura atrás tuyo, atrás tuyo, ¿no? Sí. Acércate, acércate un poco ahí, acércate un poco ahí. El fondo. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? El centro comercial. A ver, acércate, acércate acá. ¿Qué es eso? ¿Se ve algo? ¿Qué vendría a ser? No sé, parece azteca. ¿Qué vendría a ser esta escultura? ¿Qué vendría a ser? Es algo arquitectónico que representa la plaza Cataluña. Es un... Eso que representa la plaza Cataluña. Es el medio de la plaza de Cataluña. El medio de la plaza de Cataluña, ¿no? Y es una arquitectura, ¿no? Sí, sí, sí. Muy lindo, realmente. Qué hermoso. Muy lindo. Qué limpieza. Qué limpieza se ve. Qué limpieza. No ves un papel en el piso. Nada. Impecable, ¿no? Sí, sí. No ves, no ves, no ves, no ves. Sí. Sí, es verdad. Mira, hay un par de vallos ahí si tiene ganas de hacer pila. ¿Tú ves por acá? ¿Y cómo sabes que son? Claro. Mucho turista, hay mucho turista. Es espectacular, realmente. Linda plaza. Bueno. Linda plaza. Ya sirve. ¿No has venido alguna vez, Gonzalo, aquí a Barcelona? No, ¿no? Sí, pero estuve de paso nomás, de paso nomás. Y estuve unas horas nomás. Y no llegué a ir a la plaza. No, no, no. Hay que venir. No, hay que ir a Barcelona. Yo me he quedado impresionado. Hay que ir a Barcelona. Barcelona, sí. A mí me parece mejor que Madrid. Tiene playa, no he ido a la playa. Madrid te va a estar... Yo voy a salir desde la playa nudista. ¿Puedo salir, no? Claro, se te va a ver el maní, pero creo que es una lindísima ciudad. Incomparable con Madrid. Bueno, nos vamos despidiendo. Ya, Silvio, muy buen trabajo. De verdad, te felicito. No se olviden de Estación 715. Calidad que rinde más, exitosa. Y Estación 715 acompaña a la selección. Ahí está mi gorrito. Ah, mira, ahí está. Ahí está. Mi gorrito de Estación 715. Ahí está. ¿Ya? 715. Ahí está. Ahí está. Calidad que rinde más. Calidad que rinde más. Acompañando a la selección. Acompañando a la selección y exitosa. Silvio, la última. La última. Nos vamos, compañero. La última, la última. ¿Cuántos jugadores faltan sumarse a la selección? O ya está el equipo completo. Ya todos, ya todos, ya todos. Ya llegó Carrillo, era el último en llegar. Ya. Les mandamos, ya todos están. Mañana ya, como dice, trabajan completo. Listo. Mañana ya trabajan todos completo. Excelente, Silvio. Cuídense. Chao, Silvio. Un abrazo y también un saludo para mi amigo. Alfonso Morales. Alfonso. Morales. Morales, el sullanero que me está haciendo las cámaras. Alfonso Morales. Taxista en Barcelona. Taxista en Barcelona. Taxista en Barcelona. Encontraste tu lapadula taxista en Barcelona, Silvio. Sí, sí, sí. Me está pidiendo ya que le pagues, mis hermanos. Me está todo el día, me tienes aquí. Ya, ya, ya. Morales Reto, su familia, ¿no? De Suyana. Ya, cuídense. Listo, Silvio. Buen trabajo. De Suyana, suyanero. Muy bien. Excelente, muy bien. Felice, Lea Valencia. Sí. La verdad que, como te comentaba en la pausa, es una torre de Babila, esa plaza, ¿no? En 20 minutos hemos recorrido el mundo Colombia, Honduras, India. Es muy turístico. Argentina. Barcelona es muy turístico. Es un lugar donde la gente del planeta se congrega para sumar experiencias, ¿no? En cuanto a... Una ciudad artística. A temas de turistas. Una ciudad muy bohemia. Una ciudad donde... Y una ciudad que además aumentó... El arte más importante que hizo España sale de Barcelona. No, y además, Gonzalo, que es una ciudad que estuvo prácticamente en los ojos del mundo a partir de lo que hizo el equipo. Barcelona. Con aumentos considerables de visitas, de turistas, para ver a Messi, para ver a todo ese equipo que durante buen tiempo estuvo en lo más alto del fútbol europeo y mundial. Así es. Declaró la padula a su llegada. Y aquí tenemos la nota con el bambino. Vamos, entonces, con Gianluca, la padula. Cada vez que estoy con la selección estoy muy contento. Entonces, estoy muy feliz. Exactamente, hay que llegar a este sueño. Yo siempre intento llegar muy bien con todo y estoy a disposición del Tigre. Sí, fue... Lamentablemente fue algo muy pesado. Lamentablemente no pasó el ascenso y nada. No hay nada que decir. Ah, claro, claro, hay que cambiar, hay que cambiar. Claro, ahora solo hay la selección y nada más. Claro, claro, me habría encantado que Pablo también haya podido estar. Tigre jugó y estoy muy contento para él y también para la selección. Sí, viví lo que pasó con Lucito y ojalá que pueda llegar a este partido muy importante. Me han hecho una llamada hace algunos días, pero no tuve la oportunidad de contestar. Ahora lo abrazaré, claro. Como a todos, como a todos. Mira, a esto no te puedo contestar, no sé, mira. Solo tengo la selección en este momento. Bueno, a ver qué pasa con la Paula. La Paula ya... Del Benevento ya acabó su historia ahí. Acabó la historia. Yo creo que sumarse a la selección son vientos totalmente distintos para la Paula. No, desde el ambiente, los compañeros, el contexto. Ya los conozco, ya los conoce, ¿no? Claro, o sea... Habla de Luisito. Da ganas de ir ahí. Da ganas de ir ahí. Además, que estuve en un contexto bien jodido. Feo, feo. El peleado con el entrenador. Ahora va y es un ambiente totalmente diferente para él. Y eso suma, ¿no? Definitivamente sentirte cómodo en el lugar donde estás, donde trabajas, donde entrenas, hace que tu rendimiento sea mejor. Por lo tanto, necesitamos mucho de la Padula. Y creo que es el perfil de delantero que justamente vuelve locos a estos defensores que, en términos coloquiales, son troncos. Tanto los australianos como los integrantes de la línea defensiva de Emiratos Árabes Unidos, un tipo que se mueva constantemente, que salga del área, que se muestre como opción de pase, los va a sacar de lo normalmente habituado que están. Claro, claro. Entonces, en resumen, necesitas mucho de Cueva, que viene bien. La Padula marcando goles en la etapa final de la Serie B en Italia. Y lo de Carrillo, que creo que es la mejor noticia del fin de semana. Sí, sin duda, sin duda. Este, otro que llegó fue Oreja Flores, procedente de Estados Unidos, ¿no? Un vuelo mucho más corto de Europa, el de Estados Unidos, creo que son cinco horas menos. Y estamos justamente con Oreja Flores. ¿Qué dijo Oreja? A ver. Con muchas ganas de poder sacar los resultados. El partido más importante es el día 13, así que... Este partido es el, como ya dije, el más importante de nuestras vidas en este año. Así que sabemos que este partido es fundamental para todos nosotros, para todas nuestras familias y para el Perú. El lucho se va a recuperar de todas maneras porque sabemos lo crack que es para las recuperaciones. Y bueno, estamos contentos de poder estar juntos. Yo estoy muy contento de poder volver a verlos y bueno, y dar el máximo y abrazarlos también. Yo sé que está en la recuperación y él está muy enfocado en esa parte. Así que ya eso dependía ya de decisiones del profe, decisiones del comando técnico. Ok, ahí estaba entonces... Edison Flores. Ah, Edison Flores. Más allá de los goles importantes que marcó en contextos recontra difíciles, no tuvo una buena eliminatoria. No. Lejos de su mejor nivel, discutido. Pero en los últimos partidos marcó dos goles fundamentales. Más trascendente en el marcador que en el trámite. Sí. Más, de alguna manera, influyente en el score que en el desarrollo del partido. De acuerdo, de acuerdo. El gol contra Ecuador, fundamental para sacar ese punto. No jugamos bien, no generamos decisiones. Y el gol previo contra Colombia. Sí, Barranquilla, que creo que es... Si pasa lo que tiene que pasar la otra semana y clasificamos, ¿cuál es la postal para ti de la eliminatoria en general? El triunfo en Barranquilla. Creo que fue el más importante. Sí. Más que en Quito, Ecuador. Porque estábamos en la recta final. Ese fue un punto importantísimo. Antes de la Copa América. ¿No? Estábamos muertos. Estábamos muertos. Estábamos en la lona. Teníamos cuatro puntos. Claro, y ese partido, de acuerdo a la frase de los tres, riesgo de goleada. Riesgo de goleada. Y terminamos ganando. Riesgo de goleada. Y terminamos ganando. Y terminamos golpeando a un Ecuador que venía bien. Sí, claro. Se recuperó mucha confianza. Desde la primera jugada fallamos hasta tres claras de gol en el primer tiempo. Dame una chiquita. Música, señor operador. Señoras y señores, prepárense. Se paren en su calendario. Porque este 4 de junio, desde las 5 de la tarde en la esplanada de Plaza Norte, Caribeña Gonzalo, celebra sus 13 años. Qué rápido pasó el tiempo. 13 años y escuchen quiénes van a estar para armar un tonazo. Corazón Serrano, Papilón, Armonía 10, Davis Orozco, Brian Arámbulo, Tony Rosado, La Faraona de la Cumbia, Marisol, Caribeño de Guadalupe, Orquesta Candela y Corazón Sensual. Y el regalo por aniversario, papita, es que las chicas entran grandes de 5 a 7 de la noche. O sea, si vas con un acompañante, lo único que tienes que hacer es presentar su registro al canal de YouTube, La Caribeña. Nada más, y con eso, pasa, pasa. No tienes que pagar nada. Entradas desde 30 lucitas en vaop.com. Vao, vaop. Ya sabes. Ok, tenemos también otro jugador que me decía por acá, Juan Pablo. Calens, Alexander Calens. A ver, vamos con la llegada de Calens. Siempre vengo feliz, quien no quiere jugar en la selección, ¿no? Y creo que, estando aquí, creo que es un sueño, ¿no? Sí, sería muy bonito, sería algo muy espectacular, porque creo que la selección trabajó mucho para esto y creo que si nos toca, pues sería muy feliz. Cuando piensa que viene un partido de selección, creo que todos olvidando los dolores, todos, si se sana todo, porque aquí no quiere jugar en la selección, ¿no? Y creo que el último es el partido más importante, ¿no? Bueno, si me toca la suerte, la suerte de jugar y la suerte de meter un gol, pues yo, feliz. Cuando hablan de selección, pues todos quisiéramos estar, ¿no? Y creo que el entrenador sabe hacer las cosas. Si es convocado o no, siempre estaremos felices por él y él es el capitán, ¿no? Antes de que estuviéramos todos, pues sería muy bonito, porque la competencia para tener un puesto ahí creo que es muy importante y eso le da más... A las 7 de la mañana, con 27 minutos, hablaba Calens, ¿no? Y salía clarito ahí, 23 grados, 47% de humedad y es el aeropuerto internacional lo que quería, ¿no? Bonillo. El cuerpo técnico. Claro. Para que puedan llegar los aviones grandes, ¿no? O sea, vuelos interoceánicos. Calens es de los jugadores que más creció en los últimos años en la selección. Totalmente. Y hoy tenemos a Calens como nuestro panadero Díaz. La Copa América, ¿no? Es lo más parecido al panadero Díaz. Rápido en los cruces. Cuando tiene que auxiliar al lateral. Fuerte. De una potencia. Quizás no pega tanto como el panadero, ¿no? Bueno, de repente son otras épocas donde ya... Pero escúchame, está muy rápido. Muy fuerte. Muy rápido y físicamente ha mejorado muchísimo. El gol. Chocar con Calens. Tenemos el gol, Juan Pablo, de Calens el fin de semana. Sí, claro, ahí lo repasamos, ¿no? Después de la pausa lo vemos. Ya. ¿De acuerdo? Bueno, fundamental para Calens la Copa América, ¿no? Otra vez un evento que para Perú es clave. Sí. Tendrían los jugadores 30 días. Gareca saca su traje técnico del club y eso nos ayuda a crecer y a recuperar. Ok, vamos a la pausa rápidamente y rezamos. Hola, compadre. Te preguntarás, ¿qué hago aquí? Quería pedirte perdón por esa vez que por mi culpa te sacaron en camilla y te perdiste las siguientes cinco fechas. Va a valer tarde que nunca. Perdón. Benito Forte, para los que dejan todo en la cancha. Yo no te lo voy a regalar, ¿eh? Piden en tu farmacia o botica más cercana. Confianza de siempre. Ya no lo pienses más. Regálale a mamá un terreno en Residencial Los Ángeles porque es una inversión segura. Compra un lote en preventa de 160 metros cuadrados a plazos y sin inicial. Y paga tan solo 1,599 soles mensuales por 36 meses. Ubicado en el kilómetro 118 de la Panamericana Sur, a 10 minutos del Boulevard de Asia, en el distrito de Cerro Azul. Llámanos ahora al 923-711-883. 923-711-883. Esta promoción se encuentra sujeta a términos y condiciones. Véase en nuestra página de Facebook, Residencial Los Ángeles Oficial. En exitosa Perú, salva una olla. Te identificamos y llegamos con ayuda. Entonces estamos muy agradecidas nosotros con Radio Exitosa por estas donaciones que nos dan. Y que Dios las bendiga. Que Dios bendiga a aquellas personas que colaboran. Porque nuestra campaña nacional a favor de las ollas comunes son de atención directa con el apoyo de empresas y ciudadanos que se identifican con los que más lo necesitan. Muchas gracias Radio Exitosa por estar presente acá en mi sector, ¿no? En mi pasión familiar a las torres. Espero que haya más apoyo, por favor. Para salvar una olla, solo tienes que seguir la programación de la radio, identificar una olla común y comunicarte al teléfono. 98-002-5540. ¡Salva una olla en Exitosa Perú! ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Caribeña! ¡Caribeña! ¡La más grande reina tropical! ¡Caribeña! ¡Caribeña, así suena! ¡Caribeña, caribeña! ¡Cima! ¡94.9! ¡La caribeña, así suena! ¡Caribeña! Hoy todo el Perú nos escucha a través de sus 65 filiales en Cusco, capital arqueológica de América. Tierra del carnaval cusqueño y los jirgueros del cuy chactado y los chicharrones de cerdo. Escúchanos en los 99.3 de la FM. Porque nuestra mayor satisfacción es hacer periodismo al servicio de los peruanos. ¡Exitosa Perú! Comunícate al WhatsApp de exitosa 940-800-800. El WhatsApp de exitosa Perú. La temperatura en Lima, 18 grados. Trujillo, 19. Ancash, 17 grados. Tres de la tarde con tres minutos. El ministro de desarrollo agrario y riego, Javier Arce Alvarado, dijo que es falso que tenga muchas denuncias en su contra o algún impedimento de salida del país, como se dio a conocer en un programa de televisión. Y durante el Consejo de Ministros descentralizado realizado en la región Loreto, el ministro de Economía, Oscar Graham, destacó el avance de la vacunación contra la COVID-19 en el Perú. El ejercicio presupuestal de este año ha tenido dos prioridades fundamentales. Una ha sido la continuidad de la vacunación y, en segundo lugar, el retorno a clases presenciales. En lo que es la continuidad de la vacunación, hemos logrado actualmente un avance muy importante y hoy día como país estamos en tercer lugar de toda América Latina. Y precisamente lo que ha permitido ese avance en la vacunación ha sido el retorno a la movilidad. Se ha garantizado el presupuesto para tener la disponibilidad de todas las vacunas que son necesarias, inclusive la cuarta dosis. Un equipo de exitosa visitó la olla común Solidaridad, ubicada en Chorrillos, cuya lideresa rechazó las expresiones del jefe de Estado, quien afirmó que la crisis alimentaria solo afectará a los ociosos. Lamentablemente este gobierno para nosotros, las madres y muchas personas que somos vulnerables ante esta pobreza, ante esta pandemia, decimos que nuestro presidente tiene una incapacidad. Porque él no ve realmente la economía y cómo estamos acá con la necesidad. Él dice que lamentablemente van a sufrir la hambruna los ociosos, los que no trabajan. Pero como usted ve, mantener una olla común, el cocinar, el gestionar, el buscar, el lograr llegar a los corazones de muchas personas, no es nada fácil. En las noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este lunes que su gobierno no enviará misiles de largo alcance a Ucrania capaces de llegar a territorio ruso, tal y como le piden las autoridades ucranianas. 3 de la tarde con 6 minutos, tú estás en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, continuamos en Exitosa Deportes. 1, 2, 3, 1 y 4, 2, 1 y 6 minutos, tú estemos en Exitosa un 2021 que queremosşehir. 1, 2 y 6 minutos, tú estás en definitely nada. 1, 2, 2 y 7 minutos. 2, 3, 2 y 7 minutos. 3, 2 y 7 minutos. Ok, volvemos un saludo muy cordial especial para una fanática hincha fanática del programa que nos escribe desde Ica para Fabiola un saludo muy cariñoso para Fabiola, hincha del programa y nos acordamos por fin, de mandarle saludos, porque yo siempre me olvido de los saludos, si no me acordaba ahora, no me acordaba más, un beso Fabiola y que te vaya muy bien. Bueno, a propósito de saludos hoy está de cumpleaños el señor Oscar Nieves Oscar Nieves, narrador que nos acompaña en la Copa Libertadores en eventos que transmitimos hoy está de cumpleaños más conocido como el Chili Nieves el Chili Nieves así es gracias a al señor Torres porque nos hizo acordar así que le mandamos un saludo extensivo para ojito, ojito al relojito ojito, ojito al relojito al relojito gran amigo de Joseph hay que chochera con Joseph hay que poner claro muy bien pensabas que amidazol era solo para la garganta y ojito como diría Bartola no mi amor no mi amor amidazol en spray alivia la carrapera la inflamación y el dolor por heridas aftaps y lesiones en boca y garganta amidazol en spray para nuestra boca y garganta lo mejor laboratorio de farmacéuticos Marcos y en este programa bueno vamos a hacer bueno a veces hay falla porque esto es en vivo pero tenemos la segunda cajita amidazol toma dos señores toma dos balsa arriba laboratorio farmacéuticos Marcos confianza de siempre y ahora si como indica la pauta vamos con la demostración de como aplicar amidazol a cargo de Gonzalito ahí está pero no rompas el palito para hacer mal sacas muy bien el precinto de seguridad perfecto cámara dos por favor acá muy bien hacia arriba y ya señor mucho tranquilo ahora si estás pero si mi amor con la garganta limpia como tenor así es muy bien si mi amor listo para que todos estos problemas se vayan yochi de una vez amidazol farmacia señora amidazol y te ofrecen otra cosa olvídate te vas a otro lado ok amidazol ya sabes amidazol para la garganta para las aftas con la parte de arriba lesiones en la boca no sé ya señor ya lo encontraré ya lo encontraré tus galletas están abajo ya listo ya está bien bueno bueno señor Torres digo usted por favor porque te doy muchas cosas para comentar lo que ha dejado a Oscar Paz para buscar ok bueno queda para hablar un poquito de la fecha también que hoy continúa con el partido de Huancayo y Suyana y a las 7 juega de alianza contra Cienciano se han vendido prácticamente 20.000 entradas para el duelo de esta noche en Matute por lo tanto vamos a tener mucha gente alentando al equipo de Bustos que continúa luchando por el título aunque aunque Melgar tiene la sartén por el mango Melgar que hizo un buen partido creo que en el resultado se quedó corto el 1 a 0 porque Melgar fue superior en prácticamente todo el compromiso Diego Romero fue figura tuvo un par de atajadas buenas en la primera etapa y un equipo arequipeño que está en el mejor momento después de mucho tiempo puntero en el campeonato y además clasificado a octavo de final de la copa sudamericana una situación que es producto de muchos factores pero sobre todo de hacer que el equipo funcione y sacar lo mejor de cada futbolista de acuerdo creo que la gran oportunidad para Melgar de ser campeón de la primera fase lo cual lo mete ya al equipo y además Gonzalo dominó algo que le pedíamos a este Melgaro en todo caso que creo que es el siguiente paso después de lo bueno que está trabajando el plantel y el club paralelamente éxito a nivel internacional y éxito a nivel local lo que lo que he soñado por todos sus hinchas por pelear dos frentes por el cuerpo técnico los jugadores a veces se descuida uno ¿no? normalmente cuando tú apuestas todo y pones tus balitas al torneo internacional y acá te retrasas de acuerdo suele suceder pero en este caso Melgar anda bien en los dos lados y algo fundamental llegar en buen rendimiento tanto colectivo como individual al tramo final del campeonato así es ayer por ejemplo jugó con creo yo el equipo titular absoluto ¿no? yo sé que hay tres o cuatro que entran y no desentonan para nada pero a ver no estuvo ayer de Nemostier estuvo en el arco Cáceda Galeano fue uno de los centrales el otro fue Lazo que lo hace jugar de lateral o de central sí señor ¿no? Ramos quizá la revelación del campeonato como lateral derecho ¿no? por el lado izquierdo por el lado izquierdo Reina ¿no? titular también Paolo Reina Paolo Reina dos volantes Orsán un seis ¿no? clásico un motorcito Orsán Arias ¿no? el Chaca otro de los fijos y de buen nivel en este tramo de la temporada cuatro dos tres uno la línea de tres más adelantada con Bordacar por derecha con la siete Pérez Guedes como enganche o atrás del nueve y Luis Iberico por izquierda quedando Bernardo Cuesta cuando juega Cuesta Iberico pasa a ser un atacante por izquierda cuando no está Cuesta Iberico es el punta y tiene detrás a Bordacar Pérez Guedes o en otro momento también a Vidal Si te das cuenta Oscar hace tres, cuatro o cinco cambios ¿Sabes qué? Yo creo que Néstor Lorenzo ha gestionado y aprovechado muy bien los cinco cambios porque eso te da la posibilidad de mantener activos a quince futbolistas por lo menos O dieciséis en su defecto Quevedo entró en el minuto setenta y dos al igual como lo hizo Archimbo Prácticamente los cambios en el gran salen de memoria ¿no? Porque si tienes en el banco a ver Archimbo sabes que va a entrar Si está Quevedo sabes que va a entrar Uno que viene sumando minutos no solo en la liga sino también a nivel internacional ese chico Cabrera formado en EGB un paso por Alianza Él entró ya al final Tiene dieciocho años pero igual participa no es que come banca y ni siquiera se pone el uniforme Ahora hay un cambio en la temporada Hay un cambio que me da la sensación es por lesión el de tandazo por Galeano Si entra tandazo Minuto ochenta y seis Si pero recuerda que para la copa todavía hay tiempo es a fin de mes ¿no? Ok Así que no es no es nada grave al menos lo que sabemos hasta ahora Pero es básico Galeano no atrasa No fundamental participa en la jugada del gol además él es el que pivotea para que luego aparezca Iberico y marque el uno a cero De acuerdo Por eso que te decía Mira Otra cosa Lo que le viene a Melgar Son tres partidos El día diecinueve ¿Qué día cae? Diecinueve ya estamos hablando después de la fecha FIFA Es decir Diecinueve de junio Abrimos calendario Dame un segundo Ojalá que con Perú llene mundial Tenga Tenga dudas Ok Juega contra el Sport Boys Domingo Once de la mañana Domingo En el Callao Callao Luego El veinticuatro Juega Contra Atlético Grau Contra el Atlético Grau De local Melgar Yo creo que ahí son tres puntos más Son tres puntos más Y Le viene Una semana Realmente Importantísima ¿No? Porque juega Contra Deportivo Cali En el Pascual Guerrero Aunque ahora No Ya Deportivo Cali Está jugando en el nuevo estadio En el nuevo estadio Tiene un estadio bien bonito Con palcos Ok Moderno Y Luego le viene Alianza Atlético De Suyana Alianza Atlético De Suyana Son los tres partidos Que le quedan En Perú Es un feature Accesible Bueno Está en las condiciones De De ganar adelante Los nueve puntos Ah Sí El Gar está Insisto en la posibilidad De sacar nueve puntos Y otra cosa Que quería comentar Que Melgar Si asegura Esta fase uno Se mete a fase de grupos De Copa Libertadores Que creo que es el siguiente paso Y el siguiente reto Para Para el plantel Para la institución En general Porque lo más probable Es que Néstor Lorenzo No siga Y seguro Habrá un cambio Importante En el plantel No sabemos ¿No? Hay que ver el tema De los contratos Como te refuerzas Pero sin duda El hincha Erequipeño Quiere más Y eso es bueno Eso es bueno No hay que conformarse Con lo que has cosechado Con lo bueno Que 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 están saliendo Las cosas Yo creo que Melgar Tiene todo potencial Ayer viste la UNSA Espectacular Espectacular 40 mil personas Hacen sentir la condición De local ¿No? Sí La U va Y se siente visitante Cosa que de pronto No pasa En otros lugares Es verdad O sea Melgar durante mucho tiempo Lo llamaban El león dormido ¿No? Porque Era un equipo Que se había De alguna forma Mal acostumbrado A terminar Los torneos A media tabla Sin problemas Del descenso Sin posibilidades De clasificar Un torneo internacional Pero Todo cambia En el año De su centenario 2015 Sí ¿No? Claro 100 años de Melgar 200 años de nacimiento De Mariano Melgar ¿No? El emblema ¿No? Y el poeta Y todo lo que significa Para Arequipa ¿No? Melgar Un poco de historia Claro Llega Reynoso Llega Jader ¿No? El que pone la plata El equipo empieza A sanarse Desde el punto de vista Económico Se ordena Claro Algo que es básico ¿No? Básico Si tú quieres Que tu casa esté bien No solo pinta la fachada Tienes que arreglar todo Desde las tuberías El sistema eléctrico Todo No basta con pintura Así es Entonces Melgar Cambia desde ahí Con aciertos Con errores también Pero lo importante De esto Gonzalo Es que Es la segunda temporada De este plantel Y sale campeón En el 2015 Quince 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 Claro Con Reynoso O sea fue un año Clave Centenario campeón ¿No? Se reforzó ¿No? Contrató buenos jugadores La final le gana a Cristal Le gana a Cristal En la UNSA Y creo que es el punto De partida De inflexión De inflexión De quiebre también Para este buen momento ¿No? Y bueno Pasaron varios técnicos Es cierto Pero lo de Néstor Lorenzo Ha sido Un acierto Por donde lo mires En la carrera De Lorenzo Es la primera experiencia Como entrenador Como cabeza De comando técnico Él ha sido asistente Siempre Y mejor No la ha podido Comenzar ¿No? Mejor no la ha podido Arrancar Es casi campeón ¿No? Y eso le Le permite De alguna manera Asegurar Ir a A ser director Técnico de Colombia ¿No? Está muy cerca Yo creo que Está muy cerca Es el próximo La clasificación Octavo Se ha terminado Por convención A lo directivo ¿Cómo va? Está saliendo campeón En Perú Venga para acá Claro Octavo de final Asistente de Pécta Ahora va a Colombia ¿No? Va a enfrentar a Cali Claro Va a mostrar su obra Así es En su posible Nuevo lugar de trabajo Exactamente ¿No? Cosas que tiene el fútbol Que tiene la vida Pero La verdad Quisiéramos conocer La historia De cómo Cómo se acercan A Néstor Lorenzo Tanto De Toki Como la gente Que está en el club ¿No? Claro Porque debe ser Una historia Bien bacán De cómo convences A un entrenador Que para mí Lo primero que tiene Más allá De las virtudes Es hambre de trascender De llevarse El mundo por delante Totalmente Ahora me toca a mí Ya tuve mucho tiempo Como escuela O profesora Pekerman Ya es mi Ya me nutrí bien Ya aprendí Y mira de quién Y ahora quiero ser cabeza Ahora además También Gonzalo Los planteles Que ha tenido que Manejar o convivir ¿No? ¿Te imaginas estar Del 2014 O 2012 En realidad Hasta Postmundial Rusia 2018 Con ese plantel De Colombia No ha sido fácil ¿No? Es una escuela De manejo de grupo También Con Pekerman Porque hay mucho ego Mucha Y hay relación Ya con jugadores Sí Por eso te decía Que a mí me cuesta Creer que haga un cambio Radical Con respecto a los convocados Va a ser difícil Va a ser difícil Va a ser progresivo Se van a repetir Algunos nombres también Recuerda que él tiene Buena relación Con la base de este grupo Que justamente Pero por ejemplo Ha sido muy difícil De dominar Mira lo que le pasó A Queiroz Yo creo que James Rodríguez Si no vuelve a estar En la palestra mundial Chao selección Pero lo más probable Es que James termine Jugando donde está ahora ¿A dónde? En el mundo árabe Se fue a Qatar Y ahí iba a estar Ahí no lo llaman No sé Gonzalo No lo llaman No sé No lo llaman No sé De pronto Néstor Lorenzo Cree que Radamel ya fue No, Radamel ya no está Ya fue Radamel ya no está La base Hoy de Colombia Está En Julián Álvarez James tiene 30 ¿No? Julián Álvarez Este Santos Borré Santos Borré Santos Borré Julián Álvarez no ¿Por qué Julián Álvarez? No, el argentino De River Te has confundido Ah, no es colombiano No, no, no Julián Álvarez es argentino Yo pensé que era El Santos Borré No, te imaginas No, Julián Álvarez Es una joya Una joya Que ya está vendido al City Y lo van a prestar Tremendo jugador Y le ha dicho a Scaloni Convócame Por si acaso Acá estoy Santos Borré Sinistierra Otro de los que Que marca la diferencia Y Y hay un tercero Si tú pones a Dubán Tiene 30 31 años Javes tiene 30 Más o menos Es esta generación Que va En ese rango de edad Porque ya Cuadrado tiene 34 Por ejemplo Claro Pero yo siempre creo Que los técnicos Quieren vivir su propia experiencia Y él dice Yo puedo Vamos a hacer una mistura Poco a poco Vamos a ir sumando nombres Es reiniciar Es empezar desde cero Después de una Davison Sánchez Situación bastante crítica De no clasificar ¿No? Un traguero Que está en el primer mundo Colombia tiene muchos jugadores Tiene muchos jugadores Pero Jerry Mina Jerry Mina Va a seguir Jerry Mina Tiene 27 Va a seguir Seguro No es garantía De seguridad Jerry Mina Pero No Pero ¿A dónde juega? No, está en el fútbol inglés ¿No? En la Premier League En el Everton Claro Vamos a ver Es un gran reto Para No, y ahora viene El otro reto Para la dirigencia En Belgar también Conseguir un entrenador Post Néstor Lorenzo ¿No? Más o menos el mismo perfil Sí Un entrenador Con hambre de gloria O sea Llegaría Lorenzo Con Melgar Hasta donde llegue La Copa Sudamericana ¿O tú crees que termina el año? No Difícil, ¿no? No Difícil No Mitad de temporada Y listo Ya primera fase Cambió Claro En lo más probable Ahora, ¿tú crees que si Melgar Se mete a cuartos de final En septiembre Sí ¿No? Y luego viene el Mundial Ahí también hay posibilidad De más partidos apistosos ¿No? Vaya situación ¿No? Lorenzo va a entrar seguramente Ojalá Ojalá que llegue a esta Exitosa Etapa Donde tenga que elegir Entre uno y otro Porque eso significaría Que Melgar clasifique a cuartos de final Y que Lorenzo tenga la posibilidad De dirigir Colombia, ¿no? Pero la verdad me da mucha alegría Por lo que vive Melgar Porque Arequipa es un lugar muy futbolero De mucha identificación De mucha exigencia También, sin duda Como cienciano Como la barra de este equipo Pero Melgar durante mucho tiempo Como te decía Estuvo dormido Y se ha despertado Tienen un estadiazo Para más de 50 mil personas Sí Una buena cancha Un lugar donde la gente Acompaña Donde va generando Sentido de pertenencia Donde va Va enamorando a más hinchas Uno cuando ve la tribuna Ponchan a mucho chivolo Ya con camiseta Y justamente Esto es lo que hace Que quieras más al equipo ¿No? Los triunfos Los títulos El protagonismo Las victorias Las hazañas Y la forma como clasificó A octavo de final De Copa Sudamericana La verdad Ha sido de película Creo que De 10 hinchas 9 creían Que esto ya Yo estaba convencido Que Se había perdido en Argentina Que Racing empataba En local Exactamente A Racing solamente Le bastaba un puntito más Para Clasificar a la siguiente fase Pero Bueno Disfruten El gran momento A todos los hinchas De la equipa Que ayer fueron Al monumental De la UNSA Y prácticamente Llenaron el estadio Y Vamos a ver Qué pasa más adelante Bueno A la espera De lo que pueda ocurrir Dentro De 15 minutos Menos ya 5 minutos A las 3 y 30 Huancayo Alianza Atlético Melgar El empate Claro Los arequipeños Ahora En el peor de los casos En todo El empate dejaría Melgar con 34 Que gane el que tiene menos puntos Pero Huancayo tiene un partido menos ¿No? Este Quedaría Alianza Atlético Lo más probable es que gane Huancayo Con 29 Que gane Huancayo Lo más probable es que gane Huancayo Entonces que llegue a 30 Va a llegar a 30 Y si le gana Alianza Llegaría a 33 Pero Melgar Dependería de sí mismo igual Claro Claro ¿No? Ahora Si Suyana da el golpe Hace 31 De acuerdo Pero le completaría 15 partidos Y Huancayo O sea Melgar Su próximo partido Es Fuera de Arequipa Se puede decir que en Arequipa Es imbatible ¿No? En Arequipa le queda a Araú Pero antes tiene que ir a Callao Sí Contra el Boy Y también le toca Ponte que pierda Contra el Boy Ahí Huancayo ¿Ya habría jugado con Alianza? No Todavía Todavía O sea Esta fecha Se juega de todas maneras Sí ¿No? Sí El campeonato Se puede decir que Se juega este fin de semana Y para Y para Para Hasta el post periodo FIFA Ok Juanpi El Alianza Perdón El Huancayo Alianza está programado Para Ayúdame con la fecha por favor El Huancayo Alianza Se juega este domingo Ah ok Tienes razón Y la fecha Esta fecha La que se está jugando Termina el sábado Con el partido de Cristal Contra Boys A las 3 de la tarde O sea El campeonato ya paró Esta fecha es la última Y vuelve Y vuelve el fin de semana Del 18 ¿Puede ser? Pero el fin de semana El fin de semana Juega Alianza con Huancayo Ah Esta es la última fecha Esta es la última fecha O sea Contra Boys Falta un montón Claro Acá para Acá para Por eso te digo Hoy día juega Huancayo Juega Alianza Mañana juega UTC Y el sábado juega Cristal De acuerdo Ahí termina esta fecha Y el domingo Juega Alianza Huancayo En el aplazado De la fecha 8 O sea Alianza Tendría que ganar hoy Y ganarle a Huancayo En Huancayo Claro Con ello Haría 32 33 33 No 32 32 Claro 32 Porque la victoria Lo llevaría a 29 Claro ¿No? Y ganar en Huancayo Haría 32 Alianza tiene 26 Correcto ¿No? Ok O sea Dos victorias de Alianza Exitosa ¿No? En el mejor escenario Sería 29 puntos Luego de jugar hoy El partido es a las 7 de la noche Con A las 7 de la noche Sí Contra Cienciano Contra Cienciano Contra Cienciano Contra Cienciano Melgar no pierde Desde el 10 de abril Cuando San Martín Le ganó 2 a 0 Después Todo ha sido Salvo la derrota Contra River ¿No? Y así combinamos Los dos torneos Ha ganado todo Mira Le ganó a Vallejo 1 a 0 Arco invicto Le ganó a Municipal 3 a 1 ¿Te acuerdas? Es ese partido Donde Quevedo juega muy bien En Villa El Salvador ¿No? 3 a 1 Después viene la victoria Contra Racing Por la Copa Sudamericana Le gana a Cienciano 1 a 0 En la Unza Gol de Quevedo Golazo desde la izquierda De media distancia Sí, lindo gol Le gana a River En Uruguay El gol más gritado En los últimos meses ¿No? Después le gana Binacional allá Le mete 3 a ADT En Arequipa Pierde con Racing Le gana Ayacucho De visita Le gana a Cuyabá 3 a 1 Y le gana En la U 2 a 0 O sea, es un equipo Que además de ganar Recibe pocos goles ¿No? Hay varios partidos Donde te entrega El arco en 0 Buen nivel de Cásaga Ha crecido mucho cabezudo ¿No? Ese partido contra Contra River Y contra Racing Que no podía tapar Cásaga Son como 5 o 6 partidos De Liga 1 Para él Entonces El contexto y todo Se ha dado para que Melgar llegue en buen nivel Y ahora dependen De ellos mismos Y encima Tienen un descansito ¿No? Para recuperar energías Así es Vamos con Caribeña Música Yochi Ah ya Cambiaste Muy bien Caribeña Festeja sus 13 años A lo grande Este 4 de junio Desde las 5 de la tarde Este sábado Por si acaso No se te vaya a pasar Y después estás llorando Ay me olvidé Ya sabes 4 de junio Desde las 5 de la tarde En la esplanada De Plaza Norte Corazón cerrando Papilón Armonía 10 David Sorosco Brian Arámbulo Tony Rosado La faraona De la cumbia Marisol Los caribeños De Guadalupe Orquesta Candela Y Corazón Sensual Y por regalo Aniversario La chica se entra En la noche De 5 de la tarde A 7 de la noche Solo mostrando su inscripción A nuestro canal De YouTube Caribeña Entradas Tiene 30 soles En vaop.com Pausa y volvemos Que te quería tanto Yo que en ti mucho creí Has destruido mi vida Hasta mi día Hola hijito ¿Tienes amigdazol en spray? Claro señora Bartola ¿Pero qué pasa? ¿Está mal de la garganta? ¿Se le va la voz? Mi amor Amigdazol No solo es para la garganta Y te lo digo cantando Amigdazol en spray Alivia la carraspera Inflamación Y el dolor por heridas Aftas y lesiones En boca y garganta Confianza de siempre Llegó el fabuloso Kid Balonil Más vendido Ahora más completo Más rápido Más eficaz Por tan solo 119 soles Con 90 céntimos Adquiera dos tratamientos Del poderoso De Pros Premium Si lo compra Dentro de las 24 horas Reciba también 30 dosis Del nuevo De Pros 6 Con Juan Arpo Macho Tómalo media hora Antes del encuentro íntimo Y De Pros 6 Te ayudaría A mantener erecciones Más firmes Y duraderas 30, 40 Hasta una hora Con De Pros 6 Acción inmediata De seguro Harás feliz A tu pareja El Kid Balonil Prostata saludable Máxima potencia sexual Y larga duración Completamente garantizados Por tan solo 119 soles Con 90 céntimos Pague uno Lleve tres Si Pague uno Lleve tres Se agota rápido Stock limitado Universal Sigue creciendo Ahora contamos Con más de 700 señalizadores Ubicados en las esquinas Más transitadas De Miraflores Ideales para potenciar Tu marca Y generar recordación Además Kioscos publicitarios Dentro de las avenidas Más emblemáticas Del distrito Muéstrate con Universal Sale y eleva tu marca En el ciberespacio Suena la señal oficial de Z Rock'n Pop Online Todo el Rock'n Pop Todas las décadas Más de lo que esperas escuchar Disfruta de la señal oficial de Z Rock'n Pop Encuéntranos en www.radioz.pe Z Rock'n Pop Online Suscríbete a nuestro canal en YouTube Exitosa Noticias Y mantente al día con la información En YouTube somos Exitosa Noticias Exitosa Noticias Se comunica Se comunica Se comunica La torre de control Por favor Atención Atención Ok Vamos con Penetro Gracias muchachos Por mantener el sueño Con vida Todos queremos ver a Perú En el Mundial Cuenta poquito Nomás Pero tenemos que prepararnos Para el repechaje En modo Penetro Forte Penetro Forte Alivia esos dolores De espalda De quince De segura Calambres El mal humor no Por si acaso Gonzalo Ah no Penetro Forte Ya sabes Para seguir dejando todo en la cancha De una vez De una vez Alegría 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 porque un equipo español Se ha hecho con una nueva Copa de Europa En fin Ha sido En todo caso Un fin de semana Tremendo Con la disputa de la final Y con la victoria del Real Madrid Además de la celebración Por supuesto Que partido Y con la victoria del Real Madrid Y con la victoria del Real Madrid A los Benzema Vinicius Y demás Y el plan salió El plan salió Porque el Madrid Bueno Más o menos Defendió Algunas situaciones del juego Las defendió muy bien Los balones aéreos Los defendió muy bien Las penetraciones interiores Dentro del área El juego en poco espacio Que es una de las habilidades Una de las especialidades Del Liverpool También lo defendió muy bien Y luego evidentemente La actuación de Thibaut Courtois Que fue el jugador más valioso De la final Con mucha diferencia Y que efectivamente Corroboró lo que algunos pensamos Desde hace mucho tiempo Que es Que no hay ningún portero En el mundo como él ¡Exitosa! Yo no tengo duda Desde hace mucho tiempo Y desde luego Después del sábado Te hago todavía menos Estábamos viendo La repetición Creo La jugada más riesgosa Del partido Y la situación Más clara Para el Liverpool El disparo De Sadio Mané Que logra manotear Increíblemente Courtois La pelota se desvía Pega en la base ¿No? Del poste En la base Del poste Y recorre por atrás De Courtois La pelota Bien pudo pegarle La espalda y meterse O en la cabeza O pegarle En cualquier parte del cuerpo ¿No? Y se salva En un momento clave ¿No? Quizás Ese gol Podría haber marcado La historia De un partido diferente Porque ya El Madrid Se hubiese desprotegido más Encontraba más espacios Salah Encontraba más espacios Mané Y ahí Creo que ha sido fundamental La gran tapada Que tuvo El portero Courtois Sí Yo creo que si hubiera Marcado el Liverpool Es evidente que no Sabemos Nunca sabremos Nunca se sabe Pero sí que es verdad Que el Real Madrid Se hubiera encontrado Con una situación Que no le es ajena Ni mucho menos Porque es la que ha tenido En las tres eliminatorias anteriores Que es tener que remontar Bueno Extrañamente En este partido En esta edición De la Liga de Campeones Y en este partido En el partido por el título El Madrid no tuvo que remontar nada Hubiera tenido que ser así Evidentemente Si entra esa jugada O alguna otra De las que tuvo El Liverpool Esa evidentemente Es la más clara Es la gran parada de la noche Es la gran imagen De la noche Si queremos resumir La actuación de Thibaut Courtois Pero desde luego Es verdad Que hubiéramos visto Otro partido Yo de eso no tengo Ninguna duda Ahora ¿Cómo hubiera sido Y sobre todo ¿Cómo hubiera acabado? Pues Como te decía Eso no lo sabremos nunca Lo que sí sabemos Es lo que pasó Y lo que pasó Fue que el Real Madrid Rentabilizó al máximo Sus llegadas A la portería de Alisson Que el Real Madrid Fue un equipo sólido Que el Real Madrid Fue un equipo competitivo De eso Yo creo que nadie Tenía ninguna duda Sabíamos todos Que eso iba a ser así Que la final Iba a ser competida Que la iba a competir Por supuesto El Liverpool Y que la iba a competir El Madrid Y que al final Aprovechó una jugada Con la fortuna De que el balón De Fede Valverde Que era un disparo Como él mismo ha confesado Pues le salió mal Y se va hacia un lado Dijo que era disparo Sí, sí, sí Dijo que era disparo Al arco Y que le había salido mal Pero que había salido La fortuna De que Vinicius Una magnífica acción De delantero Sí, hay fortuna Pero también hay acierto De Vinicius Sí, claro Estar atento La magnífica acción De delantero Continúa la jugada Claro Y hay error De... Si Vinicius hubiera quedado quieto Alexander Pardo también La pelota pasaba Exacto Entonces yo creo que es un error Que al final Combinado con un acierto Un acierto de Fede Valverde En la conducción Combinado con un error Del propio Fede Valverde Y con un acierto Por la continuidad De Vinicius Acaba en el gol Que vale una Copa de Europa Que es la decimocuarta Nada más y nada menos Nada más y nada menos Duplica El número de títulos Del segundo Que creo que es el Milan ¿No? Este... Pero... ¿No? Que tiene ocho No, tiene siete Siete Claro Siete, siete Siete Y una jugada Que cada vez que la veo Otra vez Me voy convenciendo De que Debió ser gol La de Benzema Porque Entra Valverde Entra Valverde a la jugada Me atrabada La pelota queda Prácticamente media estática Y con la rodilla El jugador de Liverpool Termina habilitando A Benzema Eh... El juez o el VAR Consideran que La posición adelantada Se da Desde el contacto De... Exitosa De Federico Valverde ¿No es cierto? Hasta... Hasta... En el nacimiento Del pase de Federico Valverde Ellos se entienden así A Benzema ¿Cómo la viste tú? Bueno, a mí De entrada Me pareció gol legal Debo decir Que me pareció gol legal Consideran eso Te voy a hacer una matización Consideran eso Que tú has dicho Que Benzema Estaba fuera de juego En el momento del golpeo De Fede Valverde Pero luego consideran Otra cuestión también Que es verdad Que está en la norma Que está en el reglamento Y es que Ellos consideran Que la acción de Fabiño Eh... Es un rebote Y por tanto No habilita A Karim Benzema Claro Claro Es una manera De interpretar la acción Es verdad Que el balón Le llega a Fabiño De rebote Pero no es menos cierto Que el balón Le llega a Fabiño De rebote Porque Fabiño Mete la pierna ahí En busca del balón Hacia donde está el balón Y al final El cuerpo acaba impactando No directamente Fruto de su acción Del poner la pierna ahí Pero claro Lo que es indudable Es que Fabiño Estaba intentando Interceptar ese balón Porque veía que había Peligro inminente Sobre su portería Entonces Bueno Es una manera De interpretarlo Yo al principio Estaba convencido Durante los minutos En los que se estuvo Revisando Yo después de ir Viendo repeticiones Estaba convencido De que se iba a dar gol Sí Pero es verdad Que la norma existe Que si el balón Viene de un contrario Pero viene rebotado Eso no habilita Exactamente Eso es exactamente Eso es exactamente Lo que interpretó El bar Pero no me queda Totalmente claro De que ha sido Un rebote Porque él va Choca Valverde Y con la rodilla Termina dando un pase O sea No me parece Tan rebote Tiene interpretación La jugada Ya fue Y era el sueño De Benzema Convertir también Un gol en la final Lo que hubiese sido Ya increíble Pero finalmente Termina ganando Real Madrid Un Real Madrid Que digo yo A la italiana A la italiana Se puede decir Siguiendo La tradición Del fútbol De la selección Azurra Y Ancelotti De alguna manera Representando Eso en este Real Madrid Que no le sobraba Mucho Para salir A jugarle Un mano a mano Al Liverpool Claro Por lo que te decíamos Al principio Porque el Madrid Estaba convencido Y así sucedió Que el Liverpool Mientras le aguantaran Las fuerzas Iba a imponer Un ritmo muy alto Un ritmo altísimo Y en esa situación De partido Pues el Real Madrid Tenía que Como se suele decir Aquí en España Nadar y guardar La ropa Porque era un partido Delicado Claro Era un partido Delicado En el caso De que Los ingleses Se hubieran puesto Por delante Bueno El plan de partido Salió bien Eso es evidente El equipo Demostró Que Bueno Lo que viene Lo que ha exhibido Durante toda Esta competición Que ha sido Un equipo Extremadamente competitivo Que ha sido Un equipo Con mucho acierto A lo largo No solo De la Liga de Campeones Sino del resto De competiciones Albo en la Copa del Rey Porque las demás Las ha ganado todas Y demostró también Que tiene individualidades Que evidentemente Están al nivel De las mejores del mundo Y que Por eso Pueden resolver Partidos Menos complicados O tan 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 sumamente Complicados Como una final De Liga de Campeones Claro Pasó el El tiempo De la celebración Quedará en la historia Como una Estrella Importantísima ¿No? Estrella Que Que pocos Auguraban Al comienzo De la competición Incluso perdiendo El Real Madrid Contra el Sheriff Y ahora Cuando se suponía Que El recambio Lo iban a Comenzar Con el mejor Joder del mundo Kylian Mbappé Se cae todo Exitosa Primero ¿Cómo consideras Lo que hizo Mbappé? Bueno Yo Yo no No voy a ser tan duro Como Como se está siendo En general Lo que sí creo Es que Mbappé Y eso es incuestionable Por las informaciones Que yo tengo Ha faltado a su palabra Mbappé En el transcurso Del último año Entre 5 y 6 veces Le dijo personalmente Al presidente Del Real Madrid Porque era con quien hablaba Tranquilo presidente Voy a fichar Por el Real Madrid 15 días antes De que se destapara Toda la historia De que se Decidiera Mbappé A continuar En el PSG Fue la última vez En la que De viva voz Le dijo al presidente Del Real Madrid Voy a fichar Por el Real Madrid Poderoso caballero Es don dinero Y eso es lo que ha pasado Mbappé al final Se ha dejado llevar Por el dinero Es una cuestión Meramente económica Por mucho que se hable De lo deportivo De que va a tener Más galones De que va a ser Bueno Todo eso Es muy relativo Lo que es seguro Lo que es seguro Es que va a percibir Una cantidad A la que el Real Madrid No podía llegar En ningún caso Y yo creo Que no ha sido Evidentemente Lo más elegante Lo que ha hecho Mbappé Con el Real Madrid Es cierto Que también Aquí se habla mucho De que Florentino Pérez Tendría que haberle Obligado a firmar Un contrato Con una penalización Por si luego decía Que no y demás Bueno Eso es muy complicado Porque cuando un jugador No quiere Estampar una firma Porque quiere dejar Pasar un tiempo Pues evidentemente Tú no puedes hacer nada Yo creo que el Real Madrid Ha hecho todo lo que tenía Que hacer Para firmar A Kylian Mbappé Lo hizo ya el verano pasado Cuando el propio Mbappé Le comunicó al Paris Saint Germain Que quería salir Y le instó Le pidió Que escuchara Las ofertas Dos Del Real Madrid El Paris Saint Germain No le hizo ni caso Al jugador francés No escuchó Ninguna de las dos ofertas Del Real Madrid Es más Ni siquiera contestó A esas ofertas Del Real Madrid Y ha hecho todo lo posible El club que preside Florentino Pérez También este verano Bueno Es una historia Del pudo ser y no fue El Real Madrid Ha pasado página El Real Madrid Directamente ha pasado página No le queda otra Y está trabajando ya Claro No le queda otra Y está trabajando Ya en las oficinas En sus oficinas En su planta noble Para configurar La plantilla El año que viene Con las bajas Que se van a producir Y con alguna alta Y algún refuerzo Evidentemente que va a llegar Yo creo que es Una historia pasada ya A la que el Real Madrid Como institución No le quiere dar Muchas más vueltas Pero yo Evidentemente creo Que Que Kylian Mbappé Bueno Pues ha demostrado Una falta de madurez Que ni yo Ni yo pensaba Aunque lo que piense yo Es lo de menos En una historia como esta Ni en el Real Madrid Pensaban Ni en el Real Madrid Pensaban que tenía Al jugador francés Pensaban que era Mucho más maduro Y que al final Iba a acabar Cumpliendo su sueño De pequeñito ¿Como que ha sido El golpe más duro Que ha sufrido Florentino Florentino Pérez Como presidente Del Madrid? Sí 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 Porque Florentino Le ha creído Es que La historia es que Florentino ha creído En todo momento En la palabra De Kylian Mbappé Y la palabra De Kylian Mbappé Insisto En todo momento Ha sido Presidente Voy a firmar Por el Real Madrid Es mi sueño Desde pequeño Usted lo sabe Lo sabe Desde que estaba En el Mónaco Porque no olvidemos Que cuando Kylian Mbappé Estaba en el Mónaco El Real Madrid Ya intentó Ficharlo El chico Decidió quedarse En su país Porque Su familia En ese momento Le apretó Para que Firmara por el Paris Saint Germain Para que estuviera En su país En la capital En su ciudad Él entendió En ese momento Que todavía Era un jugador Muy joven Entendió también Que deportivamente No iba a tener Toda la progresión Que Bueno Que hubiera Que él pretendía En ese momento Porque en el Real Madrid No olvidemos Que en ese instante Estaba un tal Cristiano Ronaldo Jugando en su posición Bueno Pues si hubiera venido En ese momento Al Real Madrid No hubiera sido Como una gran estrella Sino como Un jugador Bueno Evidentemente importante Pero de reparto Teniendo en cuenta Que estaban Cristiano Que estaba Benzema Y que estaba Bale Ahora sí que Entendía a todo el mundo En el Real Madrid Por supuesto Y a tenor De lo que él Le iba diciendo Al Real Madrid Y él también Que era el momento Cinco años después Con 23 años Con una madurez Importante Habiéndose convertido En el mejor O uno de los mejores Jugadores del mundo Pero al final Pues el chico Ha faltado su palabra Ha podido el dinero Ha podido el dinero Una vez más De un club estado Y se ha vuelto A demostrar Que para instituciones Como Pienso en España Ahora mismo Pero podría citar Algunas de otros De otros países Pero como Real Madrid Y Barcelona Y demás Pues hombre Pues va a ser En determinadas situaciones Muy complicado Competir Con estos clubes Como el Paris Saint Germain En Manchester City Y demás Eso se ha vuelto A demostrar una vez más De manera consciente Un club estado Como lo llamas tú ¿Cuánto más Cree que va a ganar Mbappé De lo que iba a ganar En el Real Madrid? Bueno Bastante Así para empezar En la prima de fichaje Se está hablando Aunque evidentemente Las cantidades No se han hecho públicas No se han hecho públicas De manera oficial Digo Pero lo que se ha filtrado Es que la prima de fichaje O sea En este caso La prima de renovación Lo que en el caso De que hubiera venido Al Real Madrid Hubiera sido prima de fichaje Aquí evidentemente Es prima de renovación Va a rondar Los 300 millones de euros Que es una auténtica burrada Una burrada El Real Madrid Estaba dispuesto Claro El Real Madrid Estaba dispuesto A llegar En cuanto a esa prima La prima de fichaje En este caso Pues Estaba dispuesto A llegar A los 160 180 millones Aproximadamente Que fue Lo que le ofreció Al Paris Saint Germain El verano pasado Y que como decía yo antes El Paris Saint Germain Ni siquiera atendió Una oferta A la que el Paris Saint Germain No contestó Bueno pues Así de entrada Solo con la prima de fichaje Prima de renovación Pues van a ser Como 120 millones de euros Más De lo que hubiera percibido En el Real Madrid El contrato del jugador En el contrato del jugador No hay tanta diferencia Es verdad que va a cobrar más De lo que De lo que él había hablado Con el Real Madrid De las condiciones Que él había Prácticamente pactado Con el Real Madrid Va a cobrar más en París Pero la diferencia Ahí no es tanta En cualquier caso Lo van a ser evidentemente Muchos, muchos más Millones de euros De los que se hubiera embolsado Si al final Hubiera cumplido su palabra Y se hubiera convertido En jugador del Madrid ¿Y los derechos de imagen Cómo quedan? ¿Pertenecen al PSG? Los derechos de imagen Los derechos de imagen En el PSG Pues mira Si te digo la verdad No lo sé Ok Si te digo la verdad No lo sé No lo sé Porque este era Este era uno de los puntos De debate Con el Real Madrid Porque el Real Madrid Siempre Claro El Real Madrid Siempre se queda Con los derechos de imagen O con una parte importante De los derechos de imagen Los jugadores Pero hasta en eso Hasta en eso Estaba de acuerdo El Real Madrid Con el PSG En compartir En compartir los derechos de imagen Una vez se ha quedado En el PSG Pues la verdad Es que no tengo ni idea Pero es verdad también Que si los derechos de imagen En París Pertenecen al jugador Ahí tenemos que sumar Otro pico Otra cantidad importante De millones Es una máquina Que tampoco hubiera ganado Claro Que tampoco hubiera ganado En el Real Madrid Entonces estamos hablando De una cuestión Meramente económica Que a nadie le quepa Ninguna duda Por mucha milonga Que se venda Y por mucho que la madre De Kylian Mbappé Pues lleve unos cuantos Bueno Haya estado Porque ahora ya ha dejado De hablar del asunto Pero haya estado Unos cuantos días Mintiéndole al mundo entero Diciéndole que no había Ningún acuerdo Que ellos no habían dado Ninguna palabra a nadie Bueno pues eso no es verdad Si que dieron la palabra Y al final no la cumplieron Ya está No pasa Estas cosas pasan Es decir No pasa nada En el sentido de que Bueno Al final hasta que no se estampa La firma en un contrato Exacto El acuerdo no El acuerdo no es oficial Con lo cual Él estaba en su entera libertad De tomar la decisión Que ha tomado Y a partir de este momento Pues ya se convierte En un O sigue O sigue Se mantiene Siendo un jugador Del PSG Un jugador que De momento no va a venir Al Real Madrid Ya veremos a ver Lo que pasa dentro de tres años Porque ahora También aquí se está especulando Mucho Con la posibilidad De que dentro de tres años Cuando Mbappé Cumpla el contrato Que ahora ha firmado Con el PSG Y tenga 26 Podría llegar libre Al Real Madrid Bueno Eso ya es especular demasiado Yo creo Sin duda Es aventurarnos en exceso En tres años Va a llover mucho Todo esto va a dar Muchas vueltas Y ya veremos A ver lo que sucede Ahora Me parece absolutamente Gratuito pensar Más allá De lo que va a suceder Esta próxima temporada Es imposible Es imposible valorar Y es imposible acertar Con lo que pueda Acontecer dentro de tres años Pero si lo que tenemos Que asumir Ya mismo es José Antonio Que el recambio Generacional De los mejores jugadores Del mundo Ha llegado Porque Messi y Cristiano Estaban en el extremo final De su carrera Neymar ¿Cómo lo definimos a Neymar? Creo que eso Lo podemos conversar Más adelante Pero lo de Neymar Se va a hablar mucho Cuando se retire Y que no pudo concretar Lo que muchos Lo que muchos esperábamos De él Pero hay dos jugadores Que hoy están Por encima del resto Y que son los llamados A comandar La nueva generación De los mejores futbolistas Del planeta Mbappé Y el otro es Haaland El tema es que Florentino puso Todas las balas al francés Y se descuidó del otro Y al final se quedó Sin Soga y sin Cabra ¿Cómo se va a reforzar El Real Madrid En las próximas temporadas Con los jugadores O los mejores futbolistas Del planeta En otros equipos? Sí, hombre La verdad es que La situación No es la Seguramente No es la deseada Por el Real Madrid Porque efectivamente El Real Madrid Hice una apuesta Una apuesta muy fuerte Por Mbappé Como he comentado Hace un momento En la creencia De que lo que le estaba diciendo Mbappé Iba a ser así Que iba a cumplir Con lo que estaba Anunciándole al Real Madrid Eso no ha sucedido En ese intervalo de tiempo Es verdad Que aparece la operación Haaland Estaba cantado Que el jugador noruego Iba a salir Del Borussia Dortmund Y que las dos opciones Eran el Manchester City Y el Real Madrid Él quería jugar En el Real Madrid Pero efectivamente La apuesta del Real Madrid Fue otra Fue la de Kylian Mbappé Y ahora lo que se plantea Es que puede suceder Con este jugador En el futuro Él tiene una cláusula Que hubiera incluido También en el contrato Con el Real Madrid Se ha dicho que no Pero no es cierto En el caso de que hubiera firmado Por el Real Madrid Lo hubiera incluido igual Digo que tiene una cláusula Haaland Que dice que Al término de la segunda temporada En el Manchester City Puede abandonar el club Previo pago Creo que son 150-160 millones de euros Y también Es otra de las especulaciones Que circula por aquí El hecho de que Vamos a ver Dentro de dos temporadas Cuál es la situación Del goleador Del Real Madrid De Karim Benzema Que tendrá evidentemente Dos años más Bueno Y que podría ser Una buena opción Habida cuenta De que Erling Haaland Es otro futbolista Que ha manifestado Reiteradamente Su deseo de jugar En el Real Madrid Ahora mismo Bueno pues El Madrid lo que tiene que hacer Es esforzar otras posiciones Indudablemente El Madrid tiene que seguir Manteniendo Claro Tiene que seguir manteniendo La confianza En Vinicius Que ha demostrado Que se puede confiar en él En Rodrigo Que ha demostrado Que se puede confiar en él En Benzema Que por supuesto Ha demostrado Que se puede confiar en él Claro Todavía Y reforzar otras posiciones Bueno Hoy está siendo muy comentada Una información Aquí en España Una información Que ha aparecido En Radio Monte Carlo Que dice que El Real Madrid Estaría cerca De hacerse con los servicios De Xoameni El jugador del Mónaco El centrocampista Que vendría a ser El relevo De uno De uno de esos Grandes jugadores De esos míticos Jugadores Claro De esos míticos jugadores Que tiene el Real Madrid En el mediocampo Y a los que Evidentemente Hay que ir buscándoles relevo Bueno Esa sería una primera operación Bueno Una segunda operación Porque no olvidemos Que el Real Madrid Tiene fichado a Antonio Rüdiger Al central del Chelsea Que acaba de contrato Y que va a ser Exitosa Bueno Anunciado En unos días No sé qué tiempos Maneja el Real Madrid Pero lo que sí sé Es que el fichaje Está completamente cerrado Que de eso No hay ninguna duda Rüdiger va a jugar En el Real Madrid Es ya jugador del Real Madrid Y este sería el segundo Chouamini Bueno Chouamini El hecho de no haber fichado a Mbappé Chouamini Sí Muy buen jugador Francés Fantástico Francés Jugador del Mónaco Internacional Un futbolista Medio centro Con una enorme calidad Y un jugador Que está llamado A ser uno de los grandes En esa posición Del fútbol europeo Sin duda Yo no tengo Ninguna duda Creo que sería Un gran fichaje de futuro Como lo fue La temporada pasada Eduardo Camarica Como lo fue En su momento Fede Valverde Como lo fue En su momento Fede Valverde Como lo fue Rodrigo Vinicius Quiero decir Esta es Esta es la apuesta Que tiene que seguir Manteniendo el Real Madrid Habida cuenta De la situación Que se da En lo que comentábamos antes En la estricta competencia Con clubes de estado Y bueno Y eso es lo que creo Que va a hacer el Real Madrid No sé si A lo largo del verano Aparecerá algún nombre Sorprendente O sorpresivo Que nos pueda llamar La atención a todos Pero Ahora Evidentemente La línea de trabajo Va a ser otra Ha cambiado completamente Y Y en eso está En eso está El Real Madrid En decidir Qué es lo que sucede Hay que tener en cuenta También que Una vez Se hayan cerrado Las salidas Hay un par de jugadores Ceballos Asensio Pendientes de renovación Es segura La salida De Marcelo Por supuesto Es segura La salida De Isco Es segura La salida De Gareth Bale Bueno Pues a partir de ahí Va a haber que ir rellenando Esas posiciones Dentro de la plantilla Y Eso es lo que está haciendo Ya Desde ya El Real Madrid Pero Yo Tampoco tengo Grandes dudas De que el Real Madrid Va a ser competitivo A pesar de que haya perdido Ahora mismo A los dos Lección aprendida Después Sí Es verdad Hay que tomarlo en cuenta Pero bueno Pero estas cosas pasan Pero estas cosas pasan Y fíjate Que se han Claro Y fíjate que se ha dado La circunstancia Yo no quiero Ponerme muy pesado Pero se da la circunstancia De que esos dos jugadores Han acabado en dos clubes de estado Por supuesto Sin duda Sin duda Porque Las casualidades no existen El golpe sería menor Para Real Madrid Para Florentino Para España Si hubiesen elegido Al Bayern de Múnich Si hubiesen elegido No sé A la Juventus Al Inter O al Milan Clubes históricos Con poder Pero Al final Se fueron Por guita Como decimos acá Más que por gloria Claro Esa es la Esa es la realidad Esa es una gran realidad En el caso de Mbappé Pues bueno Lo que tenemos todo Más o menos en la cabeza Es que en estas tres próximas temporadas Es muy probable Que gane tres ligas francesas Es muy probable Sí, claro Lo que ya no tenemos tan claro Claro Lo que ya no tenemos tan claro Esa la gana con Chacleta Esa la gana sin zapatos Por eso te digo Que lo que Por eso te digo Que es muy probable Que se arte A ganar ligas francesas Pero lo que yo no tengo tan claro Es que gane alguna Exacto Exacto Nos vamos Nos vamos Sí A ver José Antonio Yo ya no lo tengo tan claro Listo Seguro que en su palmarés Puede añadir Tres ligas más ¿Qué? Listo Para despedirnos Desde José Antonio Y con mucha gratitud Por tu colaboración Esperemos conversar pronto Y ¡A la Madrid! Ok Listo Estamos Estamos Al toque Que golazo de Yuya Que golazo de Yuya Entra al ranking de fin de año De todas maneras Parecía el Liverpool Parecía un golazo de Mané Sí Impresionante La meta en un ángulo Sí Un golazo Debe ser de los mejores goles De campeonato Sin duda Gonzalo No es del campeonato peruano No es del campeonato peruano No es del campeonato peruano Gonzalo por favor Cuando ese es En exitosa Perú Hemos presentado Exitosa Deportes Con Gonzalo Núñez Llegó gracias En el El mes de mamá Regálale la vida Que se merece Sorpréndela Aprovecha nuestras ofertas Sé propietario De un